a ver me tengo que poner los cascos mierda no puedo acceder abajo no se atasca la barrita de torres a ver estamos por aquí una prueba de lola y estas cosas quien te dio permiso aquí cuando te traes a hablar quien te dio permiso hola punto hola punto vale está bien el audio qué pasa a ver voy a verlo para dar lo hacha de otra gacha a la balabacha porque eres tan perro porque eso es un perro también hueso pero de pendejo no de cachucho de mierda también un hueso no un huesito bueno pues eso puedo poner hasta 20 25 alarmas cuando una alarma empieza a sonar de verdad es no entiendo o sea bueno una alarma empieza a sonar en tu pantalla sale la opción de apagarlo detenerlo o posponerla o cortarlo lo que sea si das al botón de inicio de pantalla también se apaga sí pero como de la puntísima espérate que todavía no me ha cargado del todo como de la puntísima casualidad a ver a aceptar acepto no 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 que ya me carga como de la puntísima mail me toca no me toca winston toca winston lo que te está diciendo como de la puntísima casualidad de que justo enciendes el móvil no la pantalla para a ver dónde coño winston me toca winston la imaginación es la clave si esto funciona un coño me hago lo bien de agua en mi apuestas mira sí 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 que funciona salte salte y lo logré bueno pues repito como te dé como de la puntísima casualidad en que justo enciendes en la pantalla de el móvil ya sabes que nada más encender te sale como una pantalla de carga sabes y tienes que desplazarla con el dedo para para acceder a todo lo demás como de la puntísima casualidad que justo estás desplazando pero no y empieza a sonar una alarma no la puedes apagar ya es brutal es brutal entonces la clave del descubrimiento cojo me pongo a pagar una por una las veinticinco alarmas no sirve entonces estás estás minutos minutos y medio desesperado ahí la alarma sonando cada vez más alta papá 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 tú apagando apagando alarmas apagando y nada y has apagado todas y esa puta mierda sigue sonando solo hay una puta solución solo hay una puta solución bueno no sé si con bajando la bandejita de arriba no sé si desde ahí se puede pero es que si hago eso me puedo encontrar veinticinco llamadas perdidas y ya me han perdido porque no apagaste el teléfono exacto es la única opción reiniciar lo lo cual es una mierda y una putada pero es la única claro que es la única opción pero dices joder macho es increíble como la madre que haces una cosa por ejemplo en alarma no prevés todas las posibilidades no prevés todas las posibilidades para que no bueno hay que tener en cuenta que ese tipo de miedo es la programa no humano y los humanos pueden tener porque el gmg no lo estoy proyectando para nada que va que va eso no es así no que no es así de que hablas toda la puta mierda está programada por un puto humano como no va a ser así los humanos hacen demasiadas cosas perfectas para que eso sea verdad lo que pasa no lo que pasa es que hay humanos hay manos hay dos teorías hay dos teorías para ello si estás pendejo si yo me consideré es una de las teorías bien bien al otro saltito aquí estoy jodido jodido y no sé si me han hecho algo un tío me duermen joder me funden bastante fácil teoría 1 ahí vas los que lo hacen pasan de todo son unos hijoputas y no lo hacen bien que se joda el que venga detrás esto es súper típico esto pasa muchísimo tema 2 como cada cosa que se hace no solo eres tú el implicado sino que es el teléfono es otros programas otras funciones el caos se dispara sabes tengo que informarte y a defender al programador porque si no está feo mira Pepe imagínate que o sea imagínate un programa bien básico le tienes que dar al botón de calcular para que te calcule una fórmula ok todo viene hasta ahí le pides que te ponga los datos le pides que te ponga el calcular tal vez le pones un botón tal vez le pones un botón para salir de la aplicación imagínate que tú agarras estos botones y los programas y les pones pues cada uno su función por ejemplo el de salir no pues que te cierre la aplicación que el de calcular no pues que agarres los datos y los sume mierda así fácil el problema es que estamos hablando de funciones principales pero si agarras y pruebas factores externos es cuando ya entra el problema tú imagínate que dentro de esta misma aplicación tú imagínate que vamos a hacer el ejemplo de la alarma pero con una aplicación que te calcula una mierda ahora te digo una cosa en contra de eso sí, sí entonces tú imagínate tú tienes una tú tienes una puta aplicación y esta aplicación te calcula esta mierda pero antes de abrir la aplicación tienes una pantalla de carga y tú le programas a esa pantalla de carga tú le dices que lo que tiene que hacer es que tiene que agarrar y que si la ponen la mueven hacia arriba se abra la aplicación ya está fácil ¿no? sí el problema es que cuando estos elementos se juntan cuando le dices cuando el usuario le dice a la computadora yo que sé que ocurra lo que pasaste en tu alarma ay dios mío cállate pinche genju de mierda tú imagínate ay lo voy a hacer el resultado de esto me distrajo a mi superplática pinche genju ya no sé qué iba a decir ¿qué te va a decir? terceros terceros espérate entonces ¿cómo te digo? tú imagínate que cuando le dices cuando un usuario agarra y le dice a la computadora un error como el que acaba de ocurrir tú imagínate ay ya no voy a callar puto genju espérame tú imagínate que agarras y llegas y le dices ah sí o sea ocurre un error en el que estás abriendo la pantalla principal pero que al mismo tiempo por alguna razón le pegaste al botón de calcular que básicamente podría decir que es lo que pasó con tu alarma entonces tú imagínate que como normalmente o sea normalmente su única función su función principal es ah calcular y abrir la aplicación cuando ambas se realicen al mismo tiempo le da un pinche puto patatús y este tipo de cosas son súper complicadas que resolver si es que nadie se entera o si es que se sabe que el error está ahí prioridades 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 mandala 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 la alarma ¿cómo? ¿te lo repite? espera que me están jodiendo que me están jodiendo cuando me están jodiendo no hay bastión joder que mierda maldita sea maldita sí 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 entiendo entiendo lo que dices se raya pero esas cosas deberían prevenirse ¿cómo? ¿cómo vas a prevenir que el programa le pegue un patatús por una orden que no es una orden principal y que luego se tenga que arreglar que para arreglar ese tipo de error tendrías que agarrar poner que específicamente el menú no se abra cuando se esté acercando el tiempo de la alarma y eso obviamente no lo vas a predecir fácilmente ¿cómo que no? si es algo que ya está programando para sonar en determinado momento obviamente no vas a esperar que al celular le pegue un patatús por hacer dos órdenes al mismo tiempo que supone que en primer lugar no deben intercalar entre ellas hay un bastión ahí jodiendonos la vida bastión ah, cierto Dios mío esa esa maldita moira me tiene voy a ir a por él a ver si funciona ya que no lo hace nadie mierda pero ¿por qué? le estaban curando me cago en Dios ya lo he matado ya bueno me ha tenido que sacrificar porque nadie entiende el problema es el bastión cuando no hay bastión avanzamos claro lógico muy bien pensad un poco hijos de puta ¿el genji sigue hablando? sí, sí, sí Dios que no se calla su pueblo de vez en cuando se habla es la auténtica realidad para quejarse a ver equipo se dice gracias por ir a por el bastión ya está ya está y otra vez el bastión o sea de verdad ya es que a ver pero es que también como ese escuadrón como ese escuadrón que somos tú y yo verde es 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 el azul el azul ¿no? el azul azul por equipo azul por equipo verde para nuestro grupo ¿qué bastión? joder macho de verdad que 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 inútiles no tenemos daños tenemos solo del único daño que tenemos a uno genji y a kri pero pues joder mierda pero es que ese tipo de errores está difícil de a ver sí porque hay muchas cosas implicadas que es justo es justo la segunda opción que te he dicho o gente o tal o varios programas varias cosas y se rayan entre ellos se rayan es que hay ya es pero aún así pero aún así tú imagínate que en un puto cohete de la NASA con una alarma así un cohete es estrella ¿a que no? ¿por qué? porque ahí se prevé todo se prevé hasta que estés comiendo un sándwich Pepe lo que te estaba a punto de decir por eso cada vez que se termina un programa por ejemplo yo termino el puto programa y lo tengo que revisar mil y una veces pero eso que yo lo reviso obviamente que me va a ir una cosita tan pequeña y tan insignificante por ejemplo me pasó esta putada y yo dije no mames dime que este programa era para calcularte las duras geométricas y eran varias y tenías que entrar y o darte un show el punto es que todo lo había programado bien que no pudieras calcular que no que no pudieras calcular cuando no pediste una nueva fórmula que no pudieras borrar mierda dios mierda si salen muy bien pero tú imagínate que el programa cada cálculo se encontraba dentro de un vamos a llamarlo un cuadro y este cuadro se hacía visible cada vez que activabas el botón la cosa la cosa es que luego cuando activabas otra vez el botón de elegir otra fórmula se tenía que hacer invisible sin embargo a mí se me fue el error de que se supone que el cuadro se hace invisible no se borra entonces los datos que ya estaban escritos ahí aunque cambiaras a otra forma ya se quedaban ahí entonces si agarrabas y te volvías a meter ese botón toma y serían los datos de la cosa entiendes cosas que esto de que no mames siempre fallan los botones de cerrar la aplicación yo no comprendo siempre fallan las escuelas aplicaciones y son los que terminan fallando por una orden super siempre son y los aplicaciones ya sí sí bueno hoy 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 yo he perdido hoy es un día feliz prácticamente en todas sus manifestaciones y además bueno y está una hora y cuarto con el portero charlando tan a gusto y he dicho las dos cosas que más me joden los clientes que me han chupado hora 44 hoy y lo pon te aseguro te aseguro menos mal que yo ya trabajo a mis cuatro horas pero claro luego ya me atrasa en todo no tengo tiempo para mis cosas te aseguro que el 80% 85% no es para ingreso para nuevos ingresos son soplapolladas no encuentro mis claves me puedes enviar la factura de hace un año que no la encuentro no me funciona el correo voy a montar una empresa dentro de 25 años y quería información para una web todo así es horrible me desespera y lo segundo que le decía el portero las cosas que no funcionan bueno hoy la broma ha sido nuevamente que es el mayoritario de las bromas facebook pero en este caso instagram que es de facebook voy a subir un vídeo un vídeo corto de un gif que primero como no emite gil lo tengo que transformar en vídeo vale no funciona desde el pc la broma me ha supuesto perder 20 putos minutos 20 putos minutos me he quedado sin componer música hoy entonces un día hermosísimo feliz pero las dos putadas los clientes las dos cosas que más me cabrean dices yo lo digo infinidad de veces quiero un mundo en el que hacer perder el tiempo sea delito delito ¿sabes? y que ahí facebook me tenga que indemnizar ¿sabes? o lo que sea porque me has hecho perder 20 putos minutos porque no se puede subir un vídeo desde pc porque das un error que además no explicas ¿cómo es posible? además quiero decir entiendo que tú que estás aprendiendo que estás o estás en la universidad estás haciendo un programa tenga fallos pero facebook no tiene no tiene derecho a equivocarse no lo tiene yo estoy convencida que facebook es la primera opción que dijiste no la segunda ya estoy convencidísima no es que facebook facebook es de instagram te aseguro que si instagram no fuera de facebook estos fallos no estarían no literalmente güey esa mierda lleva más de 15 años ¿cuánto tiempo lleva facebook? sí ya bueno cada vez es peor exacto yo ya te he dicho muchas veces los errores que tiene facebook que son incomprensibles incomprensibles yo esto no lo veo en twitter yo esto no lo veo no lo veo en otras cosas ya bueno soy muy en serio que no ojo de dios me hago el milagro de la ciencia mmm ¿símetra? lol ¿símetra? ¿qué hace nuestro simetra? serpende eso es lo mismo para el revés ya y el mismo error con el bastión a ver si lo puedo poner aquí encima es saltarles y atacar al bastión porque como nadie lo va a hacer ahí vale justo atacó al bastión cuando está esto mierdas madres a ver voy a volver a poner a ver si lo entienden azul que el bastión signa para ser una vez más en lo brecha temas tontas a ver dice el otro es que de verdad nadie se va a encargar de Sebastián es verdad no es realidad a ver las you do it los héroes nunca mueren que el bastión nadie lo entiende esto está perdido por el equipo de sus normales muy really bueno es imposible que es imposible o sea good job asesinato imbéciles jugada destacada destacada de bastión imbéciles os lo estoy diciendo imbéciles pues nada o sea como pueden no detectar el problema como pueden ser tan imbéciles el problema es un bastión que está matando todo el que le da puta gana y nadie hace nada sabes es como si está jugando un partido de fútbol y el portero está en el suelo y están metidos todos los golers del mundo coyo habrá que poner alguien de portero pues nada y encima respondiendo pendejadas no no apetece no imbéciles con el mono me echo tres eliminaciones y soy plata que basura de gente macho bueno vamos a ver Winston ha perdido la siguiente ganó dos o sea que tenía un plus un más dos viajando a industrias me toca a Mercy ¿qué hago? preparado a la defensa vale selecciona a tu héroe si se clasifica sí sí lo vi sí 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 pero nadie ha entendido que hemos perdido por ese bastión nadie lo ha entendido soy soy el único capaz de en fin yo cuidaré de vosotros seguid el plan pero están listos para adaptarlos si es necesario los atacantes llegarán entre no atacantes incoming saber que me aclare yo que tal hola hola lol 5 puto 4 3 2 1 2 llegan los atacantes más asesino tú de ir por ver si ap 20 listo por luis usted ha sido eso que ha sido eso y otros en la vida de la vida está moviendo a la gente va a morir no se va a morir no pasamos en la vida real la pendeja no me da tiempo no me da tiempo se echaron todos encima lol una recuperación nos queda poco overwatch lobby si se lloran pobre norville qué pasa ahora no le cambian no le cambian la placa los hijos de puta no le agrega la placa le dicen que no tiene garantías norma es como medio que había garantías pero yo que sé si es una tienda donde compras siempre y te han cada mejor con pensar que la roto después la suerte tiene el pobre hostia es partida más nefasta no no estoy aquí solo como ver si que voy a hacer no sé voy a hacer algo que estará a punto de capturar nada no podía hacer otra cosa ha sido el último intentarlo y éste habla pero que hablas no tienes derecho a hablar nos han ganado dos minutos que hablas a ver a ver se lo voy a decir otra vez que parece que no me han entendido pero que hablas no tienes derecho a hablar no tenemos derecho a nada en esta partida nos han ganado tiempo de partido 1.43 qué hablas tío no tienes derecho no tienes derecho solo tenemos derecho a agachar la cabeza y humillarnos a decir hostias somos lo peor cero eliminaciones este es ese joder esta partida ha sido increíble what the fuck perro con mi caca lo vi perro con mi caca de mierda lo viven asqueroso ven algo no era horrible pues pues ayer hubieras te hubieras sentido orgullosa de mi no ya es que me quedé porque es lo que dices tú había avanzado tanto que volverlo a hacer y avancé y justo en toda esa parte había dos botellas una botella que había como encima de una puta roca así es la que me falta a mí eso es y luego la difícil que estaba te acuerdas que había ir sobre unos sitios invisibles subir esto para que se bajara que desistí yo me acuerdo que desistí digo mira la mierda que me acuerdo que estuve pero lo hago y no lo hago te acuerdas estas cosas que te entro de recuerdo y claro y por suerte también como tenía esta skin que se veía perfectamente lo invisible me costó me costó tres o cuatro veces por pura inutilidad pero logré no pero estaba tranquilo porque sabía que lo iba a lograr viendo sabía que tenía tiempo y era cuestión de no equivocarse en un salto y al final lo logré y ya están todos coleccionables del cuarto ya nada más ya nada más tengo que hacer un súper recorrido rapidísimo del quinto capítulo para obtener esa única botella que me falta y hemos acabado a les mandarlo todos ya eso estoy pensando que lo mejor el próximo directo un otro o sea uno o dos ya sería cosa instalarse vayashoekinfinite ah no vamos a hacer doom ah doom primero decías que doom porque se te acababa la suscripción pero mi papá ya me la va a poner todo lo que resta en mi vida en mi playlist es que lo convence eso no lo sabía yo si si no es que lo convence hace menos de una semana nada nada pero lo vi es que fíjate es que fue bien gracioso porque el papá me dijo tu suscripción de la play se acaba en diciembre no y yo si hay que cancelarla antes para que no nos cobre la siguiente y yo si y de repente me dice así un momento de silencio de repente o no la quieras tener ya así hasta que ya está de por vida yo le dije la verdad es que si me dijo bueno no sería más inteligente pagar por la de 12 meses antes que por la de 3 y yo pues si dejo de ver los precios entonces veo los precios y pepe entre 3 meses y 12 meses hay solo 3 dólares de diferencia claro claro entonces mi papá dijo si no sabes que nos cagamos con 3 meses con 3 si o sea no sirve de nada básicamente entonces fue como de que bueno nos quedamos en 3 pero se va a renovar queda 3 meses exacto y yo en serio y el sí y yo ah sí y así se quedó pero en plan domiciliado ¿en dónde? en plan domiciliado ¿domiciliado? sí que se lo cobran sin tener que se lo cobran automáticamente ah sí se lo cobran automáticamente ah eso a eso me refería sí 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 y pues eso pasa sí fue super rándome la verdad me agarrando pues entonces lo que quieras sí no entonces mira mira todavía tenemos pendiente jugar persona 4d en 5 pero como tú eres un necio pues yo digo que agarramos y movemos al barrio que infinito porque hace rato tengo ganas de barrio necio ni quieres ver Moon Knight conmigo ni quieres jugar persona 4d en 5 ¿cómo me puedes decir eso? es que no es que no saco apenas tiempo para jugar y luego mira no quieres no ya lo acepté no voy a querer me voy a deprimir con tu permiso mirar a ti joder macho porque solo veo llevo toda la partida viendo solo a a hostia que jodas y me quedé sin ulti que viejo gastaste tu ulti como un idiota a ver pero es que solo estoy viendo a Reinhardt a ti y a mí no veo el resto del equipo y quiero un daño para darme la sombra se justifica pero nuestro May y nuestro Rey y nuestro Winston bueno el Winston también solo May May soy yo ah May no coño perdona yo soy Mercy es que le estoy dando al pero es un inútil le estoy dando al Reinhardt pero no ataca es un inútil ya que lo uno de Mercy es meter daño a alguien lo típico de un Reinhardt de las policías llevas nada nada mal lo veo no por menos no sé como la partida que nos han ganado en 1.43 mejorada ya y me lo recuerdes y un imbécil hablando digo mira solo tenemos derecho a humillarnos y bajar la cabeza que nos han ganado en 1.43 esta reina me da un caí Winston yo lo curo yo lo curo tienes otros Miller por una razón ¿tú qué? estoy dando daño a gente que no ataca pero esto que es agarra la May agarra la May es que no sé dónde está no la veo yo lo curo voy a dar de ti voy a dar de ti voy a dar de ti necesitas agarra la May al Winston y está te bailando con el Winston y la May pero si la Winston pero si Winston no hace nada el Winston está en adelante están matando gente ya están van matando ya está muerto está muerto está muerto y yo también debo ir donde se me necesita mi alma es escudo alguien se ha cambiado a Rothbard a Rothbard daño ha aumentado a ver si es buen Rothbard y la liamos los héroes nunca mueren ahora es que son cuidado un paisaje de arreglados al curativo activado joder macho tengo socorro socorro nos barren como hojas de otoño como barrendero a hojas de otoño nadie barro otoño aquí sí hay que llevar renderos ya hay que es que si te da la puta gana barres si no te chingaste no pero es que aquí no se podía andar aquí tenemos árboles que echan hojas en vez de poner árboles perendes no árboles que echan hojas pero pero que no se puede caminar ya con razón tiene una renderos que hace este gordo está ocultando no 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 será porque notaron que estaban ahí que estaba ahí porque tuvo éstas hay como pueden demostrar dónde estaba pero que estaba jugando al escondite tengo un certificado de buena salud ya lo han matado jajajaja será porque mostraste dónde estaba que pasa si nadie lo ha visto ni que anda que estaba ahí todo todo así en el escritorio para que te vieran así con colorcitos de nariz pero que ayer no lo he visto porque yo me salí y me mataron claro pues pues claro hostia adiós mira me paso la ofensiva que va a ser mejor jajaja que va a ser mejor dice que gracioso eres que mierda de gracioso eres oye pues estoy haciendo más estoy haciendo más con tu pinche puta pistolita que no le da a nadie y solo hace uno de uno de daño pero como que no le da a nadie pero por qué eres tan mala es con tu punta de que te cargas a que no te doy healing no me des healing si yo una puta daño me puedo curar ya lo sé a ver perro inténtalo pues desde que me estoy cegando la pistolita lo mejor y acabo de matar a uno hostia mierda mierda te dice gracias por curarme los bombes gracias por curarme los bombes lo he dicho bien pero ahora en la rodilla así llorando y tomando caca a la he matado a otro tanto que dices de que habla el sinomotón reinhardt pues igual yo he contribuido ¿le pega sombra pistolitita? sombra pistolitita hace todo suma tutsum tu forma de jugar Mercy me va a terminar con el cáncer espero que esta partida cae pronto lo vi no seas cruel sabe todo lo que quiera cuando se trate de Mercy soy chiquitito no siento lo estoy haciendo bien sencillamente como aquí el que me marca pendejo mataron a nuestro beija porque no estas cura imbécil viste? es el problema es que nos ha matado el sigma 3 claro que no pepe tu no deberías estar sacando la puta pistolita y se nos ha ido mejor no es que voy a dibujar o se mata a un reaper con la pistolita lo mató la torreta de cemento LOL un disaster un disaster un disaster un disaster si no te quiero volver a volver con Mercy bueno está eliminada qué bueno a mí no me importa ganar si está eliminada yo lo he intentado ahora me toca a Ripper un marzo me ha terminado con el proceso es que sé que la pistolita primero porque me aburría no es una partida no es una partida que puedas hacer algo no es una partida pero no es una partida como se puede que la peli sin encontrarse a sí mismos aparece un rojo lontor john luego una simétria será como que hago que hago y decir manteca de pan de manteca ya menudos cretinos vamos hoy nos están tocando los mejores candidatos al premio al cretinismo del año premio al cretino del año no hay su vida viajando en el chat no vuelvas a tocar a me han quitado a ripper hijos de puta no vuelvas a tocar a merce pero por qué me dices eso no te lo permitiré me toca si me trajo ya que me han quitado a ripper hijos de puta las cosas son basura lo y yo no son sólo yo no es el tesor no es un llorón eso es un minuto estoy por ponerlo en el chat en 30 segundos que cuidan el premio al cretino integral del planeta y ya es todas las papeletas para ganarlo hijos de hoy me atacó una polilla en francés que el hombre polilla fuera por mí el hombre polilla no sabes de número polilla es un hombre que también es una polilla y es muy peligroso que hijo de puta es el hombre polilla es un polillero así mismo me danzó uno de sus secuaces para ver si yo era fácil de matar pero no me dejé entonces no me fue a matar nada más por eso tuve piedad y lo de laila cuando la viste estaba en francés también de repente me metí a twitter y me di cuenta que anunciaron a los personajes de la próxima actualización que son una gira y laila y la vi pepe yo caí y le dije ahhh quien es esta hermosa mujer y dije serás mía es cuatro estrellas y es espada entonces todo bien luego además tú imagínate que como no he terminado de explorar sumero y no he hecho varias misiones aún me quedan más de 10 mil protogemas que encontrar más aparte en la nueva actualización como va a ser la de aniversario tú imagínate que aún me quedarían que aún me quedarían como se llama como va a ser la de aniversario nos van a regalar 20 deseos más aparte la actualización en sí con todo el contenido y los eventos te da ¿cuánto me daban? 16 mil protogemas en total ¿cuánto? ¿estás contando Pepe? ¿16 mil? ¿estoy diciendo cuántas putas? sí ¿estoy diciendo cuántas putas? pero ¿cómo? 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 ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pero está tensión! es que es que es algo así que me he quedado tan impactado que no me enterado te estoy diciendo que de esta actualización te dieron más de 10 mil protogemas sin embargo en la próxima con todos los eventos y nuevas mierdas que van a meter vas a poder reunir aproximadamente 16 mil protogemas más 20 deseos gratis del aniversario ahora tomen cuenta que esto, que el banner de la, el banner de, el banner de Yelani de Shenja va a ser en la, en la 3.4 y apenas estamos hablando de todo lo que te van a dar en la 3.2 entonces aún me faltaría ver en la 3.3 cuántas protogemas puedo obtener y luego más aparte en la 3.4 protogemas extra ¿te das cuenta que es muy probable que me alcance para ir a por las dos? LOL ya, pero ¿y a mí? ¿y cómo consigo yo tantas estas protogemas? explorar Sumeru, pero para explorar Sumeru ponte a ser Inazuma pinche imbécil de mierda hay una teleta en la diga cerca necesito las dos cosas ¿necesitas Inazuma? ¡claro que sí! imagínate si necesitas Inazuma, que gracioso bueno, cuando acabe Overwatch y nos pondremos las pilas, tampoco sé si quiero a... ¡claro! ¿tú no quieres hacer modo historia? ¡china tu madre! configurando el sistema defensivo cuando el modo historia está también pinche putamente cuidado y tú no lo quieres cuidar no, pero si no es que no lo quiera jugar, es que... es que no da tiempo claro, no, no, te da flujera, siempre que te pongas a... ¡ah, vale! ¡ah, vale! ¡ah, vale! ¡ah, vale! sí, sí, claro, que hay que para esa ley ¡yo quiero matar! ¡yo quiero matar, yo quiero matar! ¡yo quiero matar, yo quiero matar, yo quiero matar! ¡yo me quedo, porque no puedo hacer eventos! pero luego me lo pasó a ver ¡yo pendejo! luego me lo pasó bien, pero es que yo quiero matar ¡ay! no reventé la rueda, no la reventé, no se acaban de ganar el punto Seguiré en mi cama Se acaban de ganar Como hemos muerto todos Nos mató la rueda que esperabas La rueda? Pero si solo me mató a mi Claro Pepe Vaya mierda Vaya mierda Torreta colocada Mi poder crecer Forre la particular Seguirán Un bateo Me vendría bien la dole a eso Gracias Gracias Me vendría bien la dole a eso ¿Quieres verme conmigo? Sí, pero no sé cómo ¡Hijo de puta! Porque simplemente no lo vamos en directo y ya Porque se cuela el audio Sí, te estoy diciendo que tal si lo vamos en directo y ya Ah, pero y entonces no jugamos Es que yo ahora, ahora sí vas a estar ahí viendo pinche putamento poner conmigo Pinche llorón, ¿no quieres ver conmigo, cabrón? Voy a buscar el vino, mira lo chinga tu madre Voy a buscar a alguien más No, pero no Nadie quiere ver conmigo Te lo digo a mi papá, no Te lo digo a mi mamá No, hija, gramearte, tú solo verlo una vez ¿En serio te dices eso? Sí, y luego le digo así No, eso es una discrinada como si yo No, si no puedo hacer otra cosa que no se llame en su lugar, porque estoy pendiente de llorar por ella. Luego voy y le digo a él, y él me dice, no, que estoy ocupado. Y por los demás son hijos de puta, entonces no falta. Y luego le digo a la margada, y la margada me dice, es que no hay notado, no tengo ni membresía, dice, y yo lloro. Ah, bueno, esa es otra, a ver, uff, eso yo no sé. Además, sería sospechoso preguntar por eso. No me vas a tener membresía, si hace tres veces me dijiste que estabas viendo a Loki con el Peque, bueno, no. Ya, ya, pero en otro lado, no sé cómo funciona eso en un ordenador. O sea, pero, pero, ¿cómo podemos estar perdiendo si estábamos ganando? ¿Qué mierda está pasando aquí? A ver, ¿qué tenemos el equipo? No, sí, es fácil. Hoy nos toca, ya te digo, el premio internacional del cretinismo, ¿o qué? Oh, sí, definitivamente. No, ¿en serio? Es que hoy lo estamos perdiendo todo. Todo, ¿eh? Todo. O sea, mira, voy a ver las estadísticas que creo que hemos ganado. Una partida, nada más. ¿Ves qué rápido cambias el tema con Moon Knight? ¿Por qué no lo quieres dar con Moon Knight? Ajá, llevamos tres putas derrotas seguidas. De cuatro partidas, tres derrotas y una victoria. Y ahora nos toca probablemente la siguiente derrota. Esta es la auténtica realidad. Alineando sistema defensivo. No. Mierdas. Mierdas. bueno no llegó esa torreta bueno mucho y hoy tocábamos hoy tocar ser hojas de otoño también de cambiar me voy a poner yo de líder me canso ya a esta jugada destacada porque hoy dice tú quieres ver vamos es que se va a acabar el torneo hoy porque se van a eliminar todos joder la puta hostia aunque se elimine se me trae una feliz punta gracia no es un hijo de puta me líder pero me carajo todavía termine de cargar esto y llorón ya está llorar soy líder así cambia nuestra suerte porque no termina el torneo hoy joder ojo su puta perro a ver si cambiamos las naranjitas lo lo vi te has puesto naranjitas bienvenido no voy a lanzar naranjas sin entrar y por pendejo no me pegues a ver si te duele más de jugar con ripper a ver si cambia nuestra suerte no quiero que se elimine si meta nuestra suerte tiene que cambiar lo vi y ahora tengo calor a todos se está haciendo frío ya pero única pero no sé por qué razón y corta hace un calor que te mueres no se crea un microclima comenzará en 30 segundos estoy demasiado vivo y evito mucho calor a veces no hay que estar muerto y puede ser en los ordenadores pero una camita lo viven en este rincón no en la cama se cae en el fuego 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 ¡Correta enemiga de su vida! ¡Deja a botar! ¡Vocamos en saquemos la carga de aquí! ¡Judas! ¡Me cago en la puta! ¡Correta enemiga de su vida! ¡Correta enemiga de su vida! ¡Que mejor me hablo de su vida! ¡No! ¡Van a matar a la puta! ¿Dónde está? ¿Cómo que de dónde está la puta madre? ¡Ya me han visto! ¡No va! ¡No va! ¡Muy Dios! ¡Me está saliendo todo mal! ¿Dónde está la videomaker? ¡Joder! ¡Me hace mal! ¡Hostias! ¡No! ¡Una no! He matado a la Widow ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Puta basura humana, Dede! ¡De soldado! ¡Me pengaré! ¿En serio se ha escapado? ¿Se ha escapado Jan Krak? ¡Sí! ¡No, ya, ya! ¡Sí, ya lo sé! ¡Sí, le estaba disparando yo! ¡Se ha quedado con una puta raya de vida y se ha escapado, ha saltado y se ha metido por detrás! ¡Joder, macho! ¡Pero qué pasa hoy! ¡Nos tocan todos los tontos y al otro lado todos buenos! ¡Qué asco, ¿no? ¡Pero a nivel imposible, eh! ¡Pero todas las partidas! ¡Es que no es que digas, joder, esta que manzada! Bueno, no sé ¡Vale! ¡Increíble hoy! No sé dónde estoy Me van a joder No viene nadie ¡Ya, se le fit! ¡La maté! ¡No la puta, Widow! ¡No! Torreta enemiga ahí delante ¡No! 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 ¡Joder, macho! ¡Vaya! ¡Toalla hoy! ¡Brutal, eh! No boxeo Si pudiera elegir Prefieren que a su pareja les cuente todos sus secretos O que se guarden ciertas cosas Dicen o boxeo Y esa pregunta ¡Joder! Me han levantado la cabeza ¡Joder, qué día! ¡Pero qué pasa hoy! Vale, bueno Lo normal hoy Otra derrota ¡Joder! Nada Hoy termina el torneo A este paso Jugada destacada Pues no lo sé Pero su pareja les cuente todos sus secretos O que se guarden ciertas cosas Hombre, si el secreto es que Mira, soy un asesino en serie Y he matado a 35 personas Pues no sé si preferiría Saber eso ¿Sabes? Entre otras cosas Porque al contármelo Ya soy cómplice ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Denunciar y jugarme ser asesinado? Eh ¿Verdad? ¿Lobby? Pues no estaba prestando atención Ahora ¿Pero lo oí? Estaba leyendo el chat Se están peleando ¿Peleando? ¿Por qué? Se están peleando por el premio al más inútil Sí A ver Vuelvo a repetirte Novox dice Si pudieran elegir ¿Prefieren que su pareja les cuente todos sus secretos O que se guarde ciertas cosas? Y yo le acabo de responder a Novox Digo ya Y si tu pareja te revela que es un asesino en serie Que ha matado a 35 ¿Qué haces? Ya ¿Qué haces? Te está contando todos sus secretos Pero claro Ya A partir de ella eres cómplice Punto número uno Punto número dos ¿Qué haces con eso? Le denuncias y Y te mata ¿Sabes? Ya Pues yo preferiría no saber eso En concreto ¿Y tú qué dices, Lobby? Yo preferiría Que me valiera medio kilo de verga Lul Bueno, ya tienes tus respuestas, Novox ¿Y tú qué prefieres? O cosas tú Tú imagínate ¿No? A mí me encanta la música ¿No? Me encanta ¿No? ¿Tienes que la música te sintiendo? Por encima de todas las cosas ¿No? Pero hay tres cosas en la música que odio Hay dos principalmente Que son la música de gaitas Y el country Entonces Que tu pareja de repente te revele Que es fan número uno del country Y es lo que más le gusta en la vida ¿Qué haces con eso? O sea, ¿cómo digieres eso? Es mejor no saberlo Y que escuche country en secreto Y que un día que llegas a casa Y ves que está escuchando country Y dices Ay no Ha sido casual Me he puesto a escuchar esto Pero no me gusta O sea, prefiero que me mienta Algo así Yo no podría No podría con ello O sea que Es complicado Complicado si le gusta la gaita Entiendo, entiendo La gaita es peor A mí la gaita me da dolor de cabeza No, el que aprenda a tocar la gaita O sea, lo peor que puedes hacer Para mí Es hacer algo Que sea country Y tenga gaitas Que haga country con gaitas Dices Country con gaitas Adiós No voy bien por aquí Pero a lo mejor por aquí sí No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Volvamos a intentarlo El cante es de mis géneros favoritos Ja 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 Dice no box Bueno, ya no box Pero tú no eres mi pareja No hay problema No Me parece perfecto O sea, yo no soy No me guste Que no me guste a mí No quiere decir Que no le guste a otros Evidentemente Bebe Bebe Quiero ver Moneye Ya me cansé de esperar A alguien que quiera ver Moneye Conmigo Yo prefiero toda la verdad En todo caso Me gusta saber cosas de las personas Así full chismoso Así full chismoso Qué cabrón Nobox Es un copia Es un copia Joder, macho ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué rumor? ¿Qué rumor? todo ya a ver si llego porque es que me llevo nada madre mía pero qué pasa exactamente estos días en que pierdes siempre al otro lado hay cracks y en tu lado no hay cracks que es que ocurre exactamente porque por ley de probabilidades esto esto es mi teoría mi teoría conspiranoica de la vida hay leyes de probabilidades en este tipo de juegos la ley de probabilidad dice que no puedes perder más de cinco partidas seguidas es ya que ya se sale de yo no sé qué detenido un video con el que quince de ellos no no nosotros o sea porque matemos a sus tanques no nosotros tenemos que ir adelante pero no lo están haciendo yo me tiene un tanque le mataba a una intentar disparar desde aquí arriba yo no tienen tanque pero los acabarán teniendo y si no al tanto hay que hay que hay que hay no me gusta esto para esto no me gusta no una quita la gilin puta diva que has hecho un 14 de vida y quien te curó lo vi mira me quedé sin munición hijo de puta estoy cerca de una ulti no se puede ir a una multi épica me ponen arriba para tirarla desde arriba si me dejan hostios vaya tiraco del que me escapé no salió bien no salió bien hijos de puta o tenían escudo o estaban al lado de puertas con la madre que les parió mierda no encontraban los botones pendejo madre mía me hace gracia la gente que juega sola y se pone como a dar órdenes y tal y dice joder pues monto un equipo con alguien coño aquí estamos todos a nuestra puta bola que no hostia que malo hecho ufff esa abriguita es más puta Volvamos a intentarlo No, 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 no No, 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 no Me he matado una Echo Le metí un reventón Para Echo Vale, me he matado al Hanso Verá que aquí hay una puta jodiendo La Widowmaker A tomar por culo la Widowmaker A tomar por culo otra A tomar por culo otra Ay, no me dio tiempo a escapar, me cago en Dios Que vienen, que vienen Me dio tiempo a la habilidad de escape Volvamos a intentarlo No, Vox, ¿sigues ahí? Te has quedado reflexionando sobre el tema del... del country No, no, no No, 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 no No estoy cerca de ulti No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido Mierda Que hijos de puta lo consiguen Que hijos de puta Que hijos de puta Te hacen más fuerte Dios, que día Es imposible No sabemos No sabemos No vamos a saber lo que es la victoria Es asqueroso No, no, no Mierda posición No, me han cortado la ulti Cómo me han cortado La brigitte La brigitte La brigitte Si te pega una hostia Te corta la ulti Uu. Libertas las piernas mierdas dios santo riper eliminado te cagas en la polla hola ¿te tronco? ¿vos otro eliminado? se terminó el torneo y vamos ahora que se acercan las fechas macabrosas ¿de qué se van a disfrazar? yo ahora mismo me disfrazaría de derrota me pondría una cosa enorme tenéis derecho a hablar después de jugar tan mal hijos de puta es que esto es fechas macabrosas esto sí que es macabro 1, 2, 3, 4, 5 6 putas derrotas seguidas eso sí que es macabro qué locura ¿lel? ¿lel? qué locura ¿lel? qué robo qué estafa con triper había jugado una partida 2, 2, ¿no? 2 a 6 derrotas 2, 3, las otras 2 y la otra vale, perfecto riper eliminado papi papi ¿alguien te ha dicho que eres un hijo de la granja? lo vi eres un cabrón no quieres jugar no quieres ver digo, ¿qué dije? no, no quieres ver Moon Knight conmigo voy a abrir un botín no, ya no voy a abrir un botín antes de ver Moon Knight conmigo no, ya no lo abro hijo de puta lol y tú no boxe, ¿de qué te vas a disfrazar? lo vi es que puta madre lol lo vi cuánta violencia bueno, ¿abro el cofre o no? no perro ni me contestas ya no, chingapu madre mi pute lol pero lo vi ¿cómo? yo voy a ir de oogie boogie oogie boogie si, eso dice no box Moon Knight es la serie esa de Oscar Isaac oh, yes de Oscar Isaac ha puesto Monk Monk Knight lol increíble lol la noche del mono ¿no? Dios mío lol love you perro 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 lol perro lol perro perro bueno, una cosa perro a ver a ver ¿ha encontrado? ¿ha encontrado partida? yo que se vestido en otra partida le voy a abrir a mi gato mejor porque el gato se quiere ver al momento el gato no como otro lol espera no lo puedo ver aquí eso no, no lo tengo en Movistar Movistar ¿qué? ¿de qué estás hablando? que no está aquí Movistar sí un night Movistar sí, Movistar aquí Movistar es nuestra movida de telefonía internet televisión todo ah, ah, ah ya, ya, ya dice Novox pues yo no veo cosas de Marvel pero ese actor es muy, muy bueno y dice Novox Oogie Boogie es el bicho costal de The Nightmare Before Christmas no, no, no Oogie Boogie es el señor la señora de los costales o el señor de los costales que cuando estás terminando solo por la calle el señor de los costales va a saltar de un edificio con una bolsa gigante de costales de tamales de tamales de perdón de papas te va a agarrar te va a meter a la bolsa y te va a secuestrar y nunca más te van a volver a ver qué hijo de puto te voy a hacer líder ¿Pierro? ¿me quieres ser líder? sí, nos da igual cree que la cosa iba a cambiar te has cambiado sí, te has chido un poco no te has puesto un chivito es que ni siquiera si es la misma clave yo no tengo el Disney mierda ese no tienes Disney Plus pero a ver el Disney Plus se paga por membresión o sea a ver el Disney Plus que tiene que ver con Movistar pues porque es la televisión que tenemos no parece no parece esta puta mierda aquí es que es que no entiendo no sé cómo va esto de verdad no entiendo la relación entre tu televisión y Disney Plus no tengo ni puta idea a ver me estás diciendo que por por estar pagando Movistar automáticamente te dan Disney Plus sí creo que sí sí yo no tengo o sea básicamente tú puedes agarrar tu tele y desde tu tele puedes agarrar y abrir Disney Plus ¿estoy en lo correcto? en teoría sí entonces debes encontrar tu cuenta de Disney Plus que está ligada a Movistar y eso automáticamente hace que tu Movistar sea tu cuenta de Disney Plus o sea todos tus datos de Movistar son tus datos de Disney Plus según eso no sé si tengo que instalar una aplicación nueva es que me extraña no poder acceder a través de Movistar no se puede desde Movistar tienes que agarrar y ponerte en Disney Plus abres Disney Plus directamente en un navegador donde sea lo abres y es que pasa lo mismo con mi Easy digo pasa lo mismo con mi Amazon Prime porque está conectado a mi Easy agarras te metes al Disney Plus y de ahí tienes que poner los datos digo mi HBO no Amazon perdón agarras y pones los datos y supone que con ese ya puedes abrir Disney Plus eso así pero es que lo tienes que hacer directamente de pues vale a mi vida lol tratando de abrir Disney Plus desde Movistar ponio otras cosas si puedo como que no lo sé un montón de cosas que no tienen que ver con entretenimiento claro es que además habrá que instalarlo en el ordenador y todo es que es un viejo el Disney Plus es una es una puta página es una página web wey no te mames pues primero tendré que ver si las claves son las mismas que las de Movistar o no se supone si el Movistar es el que te dio si el Movistar es el que te el que te da gratis Disney por tener Movistar se supone que deben ser las mismas claves y si no pues tendrías que investigarle por ahí en tu cuenta y te va a decir o si quieres directamente desde Disney más información le dices que estás desde mi servicio a terceros y ahí ya te va a decir cómo funciona el show pero o sea la pura fuerza tiene que existir una cuenta de Disney Plus tuya vinculada a tu Movistar y para que esté vinculada tiene que tener los datos de Movistar aus pour la pua pa sim bap 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 sim bap bap com 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 a p ty com Puparap El Lobo se está hoy con cuestionario de vida si tuvieran que elegir prefieren una vida larga y aburrida o una corta pero intensa ay no gracias la verdad que flojera que sea intensa yo me voy al estilo Norby lol yo prefiero cada vez menos intensidad pero es que va a ser intensa todo el rato y te vas a morir bien joven eso es horrible claro vives en una espiral continua de emociones convulsas exacto prefiero una larga primero larga luego ya veremos aburrida jugar todos los días a videojuegos es aburrida o sea de hecho a mi me pones a hacer lo que me gusta y yo no me canso me presto los días videojuegos luego hacer música luego dedicarme a mis aficiones ¿no? a mis hobbies yo soy feliz así soy feliz o sea en ningún momento diría jo que aburrido estoy leyéndome el libro número 17.000 oh me aburro tanto oh estoy jugando el día joder cuantos videos llevo ya en el canal casi 3.000 oh estoy haciendo el directo 3.125 es que me aburro tanto quiero decir no estoy yendo a guerras ni estoy viviendo ahora mismo cosas increíbles ni nada pero tan a gusto jugando a videojuegos o sea que vida larga y entre comillas aburrida es que hay gente que sí que parece que si no ha estado a punto de atropellarles un coche que ha visto un asesinato que le han amenazado de muerte parece que no tiene vida o como o como va eso y tú lo prefieres no box me quieres hacer un cuestionario de persona 4 a ver si recuerdas bien persona 4 eh no lo hicimos me lo ibas a hacer creo pero no me lo hiciste ¿qué? ¿un cuestionario de persona 4? me suena que sí no recuerdo haberte hecho algo así ¿la solución que te daba? ¿cómo? esto no funciona Lobi quiero poner aquí un chismito a ver persona 4 quiz vamos a ver qué encontramos ahí lo puedo poner que ahí muero verdad he abierto el camino aquí no muero mira estoy aquí diría corta e intensa pero solo porque esa fue la vía que no escogí dice no eso se ha escogido larga y aburrida y como sabes que es larga como sabes que es larga no box tu vida o corta o corta por intensa quiere decir jugarse la vida todos los días por ejemplo hacer la ruleta rusa en todos los desayunos a ver si te da la bala eso es muy intenso y seguro que corto a ver Pepe vamos a hacer este quiz ya me siento viejo dice no box ya bueno eso es una eso 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 es un defecto de fábrica a ver Pepe Pepe vamos a hacer este quiz de qué protagonista persona eres vamos a ver cuántos amigos tienes yo soy lo que tú quieras cállate cuántos amigos tienes y las respuestas son pues una una cantidad adecuada no muchos de 1 a 100 de 1 a 10 tantos que no los puedo contar y que es un amigo ya joder son un montón de opciones no me jodas adecuado de 1 a 10 puede ser lo mismo ¿no? sí hombre yo es que siempre he hecho amigos en todas partes pero hablamos de amigos o de amigos 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 o sea no amiguetes ¿no? sí amigos bueno pues bueno digamos es que ya no sé si conveniente o de 1 a 10 vamos a poner conveniente ok pero vamos ahora no encuentra partida ¿cuál es tu opinión de persona 1? es un buen juego pero nadie lo juega ay dios no es que no olvídalo se cancela están preguntando cosas que no pensé que iban a preguntar otra a ver ¿quién es tu pareja destinada a la persona 4? a ver pareja destinada vamos a ver oh a ver Pepe ¿te terminarías el super plato de ramen que nos daban ¿sabes? sí sí ¿te terminarías el super plato de ramen ese la primera opción es sí pero procedes a fallar y luego la otra es ramen ¿quién es ella? la siguiente es Daniel en Agor intento pero el enemigo es muy poderoso luego la siguiente sí tío dos minutos después mierda y te rindes y la siguiente es conozco mis límites pero no me voy a comer toda esa mierda luego la siguiente jaja eso es lindo pero no estoy loco 100% o digo lo intentaría pero no me creo muy capaz pero hostia pero es que eso es es un poco complicado ese ¿no? ya entre respuestas de coña respuestas parecidas hostia pero qué clase de quiz es ese no sé yo le echaría huevos se me comería el ramen entonces daría mi mejor intento pero el enemigo es muy fuerte o sí pero por eso eres a fallar pero el enemigo es muy fuerte se puede referir a otra cosa como que no se refiere a que el enemigo es muy fuerte pero ¿puedes creer que es un luchador? sí claro por eso es el puto puto no pero yo sé lo que es el ramen ¿y? estamos hablando de que el ramen es el enemigo carajo no había otra opción es que es una locura ya solo memorizar las opciones para elegir sí tío pero los dos minutos mierda y tiras el plato no ese no hola deconozco mis límites pero no voy a comer esa mierda será eso eso ok a ver siguiente si tuvieras que comer uno de estos dos ¿cuál comerías? un plato de wasabi o un plato de azúcar pero espérate hay más opciones ambas la siguiente es ambas pero preguntar por más pero la siguiente es juntarlas y comérmelas pero la siguiente es ninguna de ellas pero la siguiente es muy sexy para ello jajaja no sé el científico esto o es vamos vamos a reírnos vamos a reírnos entonces ¿qué es el wasabi? yo creo que era un test en serio no no el chile el chile como se llama el chile japonés así el verde ¿has visto como un chile o sea como un chile pero en japonés ¿has visto como una pasta un plato entero de dulce ¿para qué? ¿para ir directo al hospital? nada ni una cosa ni otra nada cero no como entonces ninguno va a ver siguiente ¿cómo expresas tus sentimientos al que amas? jajaja la primera respuesta es mandarle mensaje jajaja ¿cómo expresas tus sentimientos a quien amas? la primera es le mandas mensaje la segunda es le pegas una cachetada la siguiente es lo tiras al río la siguiente es es decir que los maten bajo un nombre anónimo la siguiente es ligar con unas líneas de ligación horrible la siguiente es es darles una letra la siguiente es la verdad es que nunca te vas a nunca te vas a confesar y la siguiente es es serial como no es que yo he sido pero es que ah no si perdón no olvidar tú serías todas ¿no? sobre todo la cachetada claro un mensaje que dijera hola la letra el mensaje o la letra la letra ¿qué es la letra? una letra una carta una letra no un mensaje va ¿cómo te gusta tu café? y que lea entre líneas un mensaje y que lea entre líneas no ¿cómo te gusta tu café? dos cucharadas de azúcar y una cucharada de leche la siguiente es caliente la siguiente es café frío la siguiente es café café negro sin azúcar nadie va a ver que el azúcar así que aún puedo parecer es la siguiente es no gracias no bebo café la siguiente es negro la siguiente es leche chocolatada y la siguiente me gusta un poco de café con mi azúcar y leche no bebo café pero si no elegiría con dos de azúcar y una de leche entonces no te hice ahí donde cofí a ver pero yo bebé mucho café ya no pero bebé mucho café y era así ¿con dos con una cucharadita de leche? sí es un trabajo japonés excesivamente picante dice no box quiero jugar llevamos un cuarto de las y jugar hijos de puta o nos dais partidas malas o no jugamos vaya day hijos de puta a ver descríbete a ti mismo tienes que elegir cinco de estos por lo menos ¿ok? asesina todo ¿ok? ajá cinco ¿que tengo que elegir cinco? sí cinco ¿cuántas opciones hay? ¿25? sí la primera ruidosa ¿te considera ruidoso? ruidoso sí a ver siguiente ¿por qué dices bueno? ¿te consideras imbécil? ¿por qué dices bueno? bueno de que bueno de que pongo yo hago ruido música ruido hago ruido yo no voy con cuidado ¿sabes? ya la siguiente opción es ¿te consideras imbécil? ¿qué? pues no ¿te consideras misterioso? misterioso ¿tú me ves misterioso? no ¿te consideras cansado? no ¿te consideras caliente? ¿caliente? ¿qué quiere decir? horny ¿cómo? ¿hormi? 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 sí 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 no todo el tiempo pero supongo que sí ¿no? pero no se refiere a ese tipo de caliente se refiere al otro ¿a cualquier otro? asesinato doble el del deseo de actos impuros ¿a ese me refiero yo? ¿a ese me refiero yo? ¡ah! eres un horny a ver cómo se habla soy algo horny claro ¿cómo no? ¡es algo horny! o sea por ejemplo pues si estamos jugando con Tubi hay horny por ejemplo asesinato doble ¿no? ¿hablamos de eso o qué? ¿hola? asesinato triple creo que no hablamos de lo mismo por tu salud mental voy a quitarle esa opción ¿quiente? ¿te consideras estoico? ¿estoico? sí 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 lo que aguanto vamos ¿te consideras triste? no ¿te consideras tímido? ¿cómo? ¿te consideras tímido? tímido no ¿te consideras gay? no ¿te consideras curioso? sí mucho ¿te consideras inteligente? la experiencia me está demostrando que sí yo no me considero inteligente pero al ver que la gente no llega digo coño hay una diferencia entonces sí sí a mí siempre me han dicho que soy inteligente yo nunca me lo he creído pero claro me estoy comparando y digo ya ahora entiendo por qué lo decís o sea a ver pero no es que yo sea inteligente o sea de verdad tengo que puntualizar esto es que los demás son imbéciles o sea no es que yo esté súper dotado es que lo que pasa que claro mi nivel es alto o sea siendo medio porque la gente es retrasada ¿sabes? entonces bueno pues sí soy inteligente claro o sea cuando la gente es incapaz de organizarse incapaz de pensar incapaz de tener un pensamiento discursivo incapaz de manejar su vida incapaz de sacar conclusiones incapaz de enterarse de nada dices yo vivo en ese mundo o sea una de mis grandes decepciones en la vida es ver qué tonto tonto o sea es que yo no no sabía que el ser humano era tan tonto tan imbécil tan inútil tan incompetente tan tan no lo sabía y todavía no me lo creo todavía rompo una lanza para decir no no pero no es posible y no sí sí es posible ¿sabes? o sea que sí claro soy inteligente comparado con la media comparado con la media soy muy 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 inteligente no entiendo no entiendo pero es así es que es así es que es una puta ¿te consideras un bebé? ¿bebé? no bueno a veces sí pero no ¿qué puta mierda significa joke? ¿joke? lo vamos a ignorar ¿te consideras la estética? ¿cómo? a estética ¿eso qué quiere decir? ¿estético o no estético? estético pero muy estético tipo de librería se da un día cosas de la época no te entiendo o sea clásico no a estética de a estética de retro a estética de bibliotecas a estética de campo a estética no no nada lo que estás diciendo ¿te consideras sexy? aún queda mucho por hacer es lo mismo que inteligente no te amaba o sea es lo mismo no me considero sexy pero resulta que que atraigo luego luego ¿entiendes? a ver ¿te consideras inteligente en cuanto a asuntos de escuela? ¿inteligente en cuanto a asuntos de escuela? sí sí supongo que sí sí el asesor de la universidad me decía que ser inteligente era una maldición porque buscas la forma más fácil de hacer las cosas maldición hay una frase muy inteligente se mamó se mamó precisamente de Einstein o de alguno de estos dice que dice la putada de ser inteligente es que tienes que padecer sin que nadie lo entienda sin que nadie te entienda la mediocridad de los demás esa es la gran putada de ser inteligente y es literal o sea el problema el problema de darte cuenta que todos son tontos es que solo tú te das cuenta de eso los tontos no se dan cuenta de que son tontos es horrible o poder decir no, mira es que claro yo ya ando reducido vale, sigue sigue con el este ¿le consideras energético? ¿energético? no exactamente ¿te consideras hambriento? hambriento ¿eres hambre? solo cuando tengo hambre no siempre ¿te consideras optimista? sí ¿te consideras optimista? otra derrota hoy está siendo increíble ¿te consideras optimista? dice cuatro kills es the best we could do y es y es y es y es es pathetic ¿cómo se dice patético? ¿pacetic? ¿está bien escrito pathetic? lo escribo ahí es es pathetic mira espérame me encantaría contribuir patetic así se escribe patético ah me equivoqué pues lo he quitó me equivoqué en el chat pues lo he puesto mal dice cuatro kills y este best we could do dice un cachondo y le digo yo sí es patético ok lo puse en el chat incorrecto y me dice gracias y yo carita feliz ah que lo has puesto en todo lado lo puse en el chat incorrecto lo quería mandar en el de nosotros pero lo mandé ahí y puse pathetic y el thanks y yo solo hemos podido hacer cuatro kills es patético anda que como acabo de poner yo este teletransporte no tiene nombre voy a ponerme agresivo a ver si funciona modo agresivo a ver voy a eliminar esto porque es una puta basura vale ahora necesito seis segundos mierda hostias que tiro me han dado o sea pero no te lo puedes imaginar ya puta 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 seguiré en mi camino voy a ir a matar su vida mi teletransportador está disponible adelante ¿te consideras pesimista? ¿como? ¿como? ¿te consideras pesimista? configurando sistema defensivo no bueno bueno espera sí sí aunque parezca contradictorio me considero optimista y pesimista las dos cosas tengo muchas ganas ilusión por vivir aprender y tal y hacer cosas eso me hace optimista pero luego soy pesimista porque la experiencia me lo dice como dicen muchos pesimistas no soy pesimista soy realista o sea soy optimista en el buen sentido no en el sentido imbécil hay gente que es muy imbécil estoy de acuerdo hay gente que es terriblemente imbécil ¿te consideras enojón? ¿en qué? ¿te consideras enojón? ¿enojón? sí 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 mucho ¿te consideras lindo? ¿cómo? ¿te consideras lindo? no no exactamente pero sí puede ser no yo lo considero feo y horrible ¿a quién a mí? la muerte es una ilusión ¿pero lo vi? ¿pero cómo eres tan mala? la aprendí del diablo ¿pero qué dices? está el diablo en la entrada del infierno en frente de la fila de los que están a punto de entrar ¿cómo? ¿cómo? está el diablo albergue estamos en otro punto ahora ¿no? sí tal diablo en frente de las puertas del infierno y hasta a punto de darle un discurso que van a entrar al infierno como está sobrepoblado como ahora mismo el cielo está sobrepoblado voy a hacer más difícil la probabilidad de que vayan al cielo así que háganme una pregunta si la pregunta no la puedo contestar si va a ir al cielo si la puedo contestar es que no entiendo espérate estoy un poco en la partida y es tan compleja la pregunta que no me estoy enterando una mierda pregunta es un chiste ah que es un chiste dios esto no va a salir nada bien dios santo de verdad hoy ¿qué pasa? nos tocó el barrio de inversiones de inversiones pero todas las partidas si todas las mujeres son y la respuesta uno es todas las mujeres son pero y el chiste ah la otra derrota o sea es que estoy flipando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas seguidas increíble pero no estabas contando un chiste a ver está el diablo enfrente de la puerta del infierno justo justo a punto de decirle algo a los que van a las filas del infierno y del cielo y el diablo les dice chicos como el cielo como me ha informado que Dios como Dios me ha informado que el cielo está sobrepoblado ahora les voy a hacer más difícil que se vayan al cielo así que me van a hacer una pregunta si no la puedo contestar se van al cielito pero si la puedo contestar se van a quedar aquí en el infierno conmigo entonces llega al primero y le dice dime la fórmula más compleja de Einstein y el otro fácil el diablo dice y le da la la fórmula más compleja de Einstein entonces automáticamente queda en el infierno llega el siguiente y le dice bueno yo soy matemático dime cuál es la fórmula más difícil jamás creada y le da la fórmula más difícil jamás creada y el otro no y termina en el infierno y ya no llega llega al último no es el último pero llega el siguiente voy y le dice para mi pregunta voy a necesitar una silla con siete hoyos y el diablo le dice interesante tráiganle la silla entonces le trae una silla y él se sienta y se echa un pedo ¿cómo? ¿perdona? ¿perdona? ¿este último? a ver el último llega y le dice para mi pregunta necesito una silla con siete hoyos y el diablo le dice muy bien tráiganle una silla con siete hoyos y le traen una silla con siete hoyos y se sienta él y se sienta el que le va a hacer la pregunta y se echa un pedo y el diablo dice ¿te acabas de echar un pedo? y el otro le dice sí pero tiene que ver con mi pregunta ¿de qué hoyo salió? ¿de qué hoyo salió? y el otro y el otro le dice ay eso ay Dios mío qué asqueroso pero es muy obvio salió en el hoyo que está el segundo hoyo a la izquierda y el otro le dice no mal salió el hoyo de mi ano y lo mandaron al cielo hostia ¿cómo he salido de ahí? no sé pero te voy contando aventuras de los bombos qué bueno te voy contando aventuras de los bombos asesinato imagínate que hoy mi día inició un francés ¿cómo? perdón no o sea empecé hoy mi día inició un francés imagínate que yo llegué a la escuela sin ganas de hacer nada con yo que iba a estar la junta de concejales entonces fue como que llegué me senté me deprimí porque aparte mi salón nuevamente tiene pero no te deprimas mi salón tiene como 20 sillas y por alguna razón y solo había 7 entonces era como que tuve que irme a otro salón para agarrar una silla y luego volver y sentarme y luego tener que escuchar a la maestra diciendo cosas en francés y no entender una mierda y yo dije bueno puta madre me tenías viendo mi celular hasta que inició la clase y la maestra estuvo haciendo cuestionarios yo hallé todas las preguntas porque soy una mierda en francés y qué día tan bello soy y de repente asesina todo y de repente de repente de reojo veo algo sabes cómo te sientas ahorita estás sentado y sabes que de repente puedes ver hacia tu regazo así de puro reojo entonces de repente así de reojo veo que en mi regazo hay algo moviéndose y yo dije ya en francés ajá y yo dije ¿verdad? y yo hasta no traigo nada que se mueve voltea abajo y veo una polilla ahí ahí moviéndose y yo grite y me moví así como loca tratando de quitarmele y de hecho hasta la maestra interrumpí la clase y me miró pero me estaba mirándome y hasta ya hasta que me levanté y me alejí el lugar fue como de que estás bien mía y yo sí ¿qué pasó? no se me atacó ni siquiera ni siquiera sabía que era y hasta que me dijeron que una polilla y yo como las polillas han miedo las polillas han miedo sí luego te imagínate que la clase continuó con yo estando en otro lugar alejado de la polilla y ahí yo andaba existiendo y así continuaba la clase hasta que de repente a media clase otra alumna grita exactamente como yo pero esta vez ella se cae de la silla que se cayó de la silla se cayó de la silla y se cae de la silla y se esconde y ya está bien traumada y nosotros como que pasó y resulta que la feminazi que estaba sentada al lado de esta chica la feminazi había agarrado y de repente vio que tenía algo en el pecho pero la feminazi le dijo X y luego como que lo empujó pero al empujarla cayó en la rodilla de esta chica y esta rodilla como esta chica como tiene insectofobia como yo se asustó un chingo y provocó que se cayera la silla y todo el show pero generó una polilla resulta que era una polilla que me tocó resulta que era una mantis religiosa hostia puta que horror exacto eso si que pone nervioso ya una vez había una mantis religiosa uy una vez había una mantis religiosa en mi clase de primaria fue brutal fue brutal luego te digo pero bueno el punto es que bueno te lo digo una vez tú imagínate que para ir al salón de mi primaria tenías que pasar por unas grandes escaleras y de ahí tenías que ir por un balconcito hasta llegar al salón si si entonces tengo una idea que mientras todos estábamos viendo por el balconcito después de un recreo de repente en el balconcito donde recargas tu manita que hay una mantis religiosa pero no cualquiera gigante gigante ya las peores ajá así gigante yo estoy como la verga gigante esa mierda hasta que todo el mundo se pareció una mantis religiosa no sé que tanto y otros estaban como déjala la mantis ahí algunos se querían jugar con ella pero si era como de que y aparte según esto era mujer entonces tenía veneno ay no sé que tanto el punto es que todos nos fuimos allá al salón pero como justamente nuestro salón quedaba de frente a donde la mantis religiosa andaba caminando en el barandal durante toda la clase la pudimos ver pero hubo un momento en la clase en la que desapareció esa mantis y todo el mundo se acaneció porque donde mierda está la mantis ahora la última vez que se vio fue enfrente de nuestro salón eso es mayor entonces bueno hasta ahí quedó y de repente nos vamos hacia nuestro siguiente recreo no no nuestro siguiente recreo creo que era otra clase pero en otro salón nos estamos yendo y de repente te imagínate que aparte del barandal justo debajo debajo de nosotros había estaba el lugar donde los niños jugaban los niños de kinder y tenían juegos y toda esta mierda y sabes estos juegos que tienen una casa gigante y que la casa tiene un techote así gigante que lleva que llega muy alto si tú te imagínate que estábamos saliendo y de repente vemos que justo en el tope de esa de esa casa del juego está la mantis religiosa me mataron está la mantis religiosa con su típica pose de religiosa mirándose el cielo mira lo que dice Novos las mantis son hermosas como está loco está loco ese fui pero como te digo algo más es que no es que la mantis y no sabría decirte y es la es la cucaracha pero no sé si es peor la cucaracha todos los insectos son malos pero hay unos peores que otros todos los insectos son malos que son mucho peores que otros pero como te digo ahí está la puta mantis al tope de la casa mirándose el cielo rezando bueno como te digo mantis religiosa claro si y los profesores todos preocupados porque no podían sacar la mantis porque parece ser que si era venenosa o sea obviamente son venenos pero parece que específicamente estará muy venenosa claro bueno continuo después de lo ocurrido en inglés tocó el primer recreo donde yo procedí a juntarme con Pamela y otra de sus amigas y anduve con ellas existiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo por qué las mantis son religiosos son asquerosas después de eso después de eso tú imagínate que tocó física y obviamente yo no tenía ganas de física pero ahí no tienes lleva física lleva física cuidado cuidado mierda me mató lleva física y de repente entra el perfecto y el perfecto y el perfecto llega y dice chicos la primera hora nos vamos a ir al auditorio porque les tenemos una conferencia pero un momento esto fue después del descanso y pepe vale ustedes no saben amar a los insectos dicen o box pero entonces perdona perdona la pregunta en el descanso no pasó nada es que no sé si te ha soltado algo no pasó nada entonces como te digo nos vamos al auditorio a todo esto que sepas que estaba que estábamos todos de programación por cierto dos partidas más si se tarda solo una si se tarda solo una pero bueno entonces como te digo imagínate que llegamos al auditorio y pues solo estábamos los de nuestro nuestro grado ni siquiera estaba todo preparatorio solo nuestro grado y acontece que se supone que ahora este sábado si pagamos 300 pesos nos van a dar un curso un curso de autoaceptación y de trabajo en equipo que dura de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche un sábado no lo vas a hacer claro qué preguntas ¿no? y encima 300 pesos o sea lo ponen para que no lo haga nadie ¿no? ¿cómo? ustedes no saben amar a los insectos dice Novox pero Novox Novox no de amar a los insectos visto desde ese punto de vista Novox lo ve todo al revés macho es fantástico pero me parece que no le convence a Lopon prefiere no autoaceptarse ¿verdad? no, no yo me puedo autoaceptar a mí misma pero bueno entonces como te digo tú imagínate que yo estaba ahí existiendo escuchando la plática de esta señora que de hecho cae muy bien fíjate la señora cayó muy bien en los ejercicios que iban a hacer se atendieron muy bien pero es que yo no estoy dispuesta a perder ¿qué? 8 horas de mi vida por estar un sábado ahí haciendo eso por 300 pesos no, gracias está claro está claro entonces imagínate que que hubo cierto momento en el auditorio que nos cambiaron de lugares y yo de pendeja dejé mi mochila donde mi anterior lugar y dije no mames ya valió ya perdí mi mochila pero como tenía Roberto al lado y me escuchó sufrirle dijo ahorita yo voy por ahí y le digo no te levantes pendejo porque te van a agarrar de ejemplo porque estaban agarrando personas ahí para participar en distintas actividades entonces no te levantes pendejo te van a agarrar y va a valer madre no me importa y se levantó y fue por el mochila y yo es un héroe y la recuperó y yo gracias la recuperó y no le chingaron no mientras tanto tú imagínate que se hicieron dos actividades una donde levantaron al rapero y al tímido porque los los metieron al fuego y otra donde levantaron a ellos dos y a otro chico que no conozco pero que se veía muy fuerte y la actividad básicamente trataba de que sí podían derrumbar al chico más fuerte este rapero y el tímido pues ellos ganaban y si el otro los derrumbaba pues el otro ganaba al final al final termino ganando el rapero y el tímido porque esos cabrones van al puto gimnasio vieras pero bueno están mamados pepe de lo único que habla el tímido es que va al gimnasio y ahora como está con el rapero el rapero todo el puto rato está mostrando el músculo es que yo voy al gimnasio pero están mamados tipo marcando músculos no sé la verdad me vale medio kilo de verga no voy a ir fijándome sabes no sé que todo el puto rato están mira mis músculos entre ellos mira mis músculos el curso de aceptación era en verdad un club de la lucha si verdad dice dice no box lamentablemente esa pérdida de tiempo que básicamente me salvaba de física solo duró una hora entonces aún quedaba otra madre dios entonces tú me hace gracia la de la de chorradas que sacan para los adolescentes esto vuelve a reflejar una vez más lo que estábamos hablando antes la estupidez humana o sea intentar motivar adolescentes con cosas que les sudan los huevos como un curso de auto aceptación tú crees que alguien va a ir a eso y lo han preparado todo chido y si le estamos tal y es barato seguro que se apuntan tienes dedos de frente o no tienes dedos de frente y no hay cerebro detrás me hace mucha gracia porque un adolescente que quiere primero no ir a clase eso para empezar es que es increíble es no enterarse de nada y la estupidez humana lleva tanto como para no acordarse de cuando fueron adolescentes es increíble es increíble o sea por eso solo te va a ayudar gente que realmente recuerda muy bien que fue ser adolescente y como son las adolescentes el resto hacen el tonto vale bien si entonces como te digo me tienen la segunda hora de física haciendo al pinche puta punta porque tienes la monstruóloga es solo presentación trabajo presentación trabajo presentación trabajo presentación trabajo y yo bueno dijo algo interesante dijo que nos iba a enseñar a hacer helados en casa así que yo me voy a hacer un negocio de helados ya verás yo voy a hacer un puto negocio de helados cuando aprendas a hacer helados de garrafa voy a hacer un puto negocio de helados y me vas a tener de helados ahí justo en la salidita de la casita voy a poner un puestecito bien voy a vender nieves de garrafa es muy cierto jaja dice la box dios pero yo quiero yo quiero no me gusta el helado pero pero esto sería diferente muy diferente claro claro y yo te voy a cobrar nada más porque eres pepe te voy a cobrar 50 dólares un ofertón de mi parte de puta madre lo sé lo sé y lo que se me derrita y caiga al suelo se lo doy a no box lo siento no box es que me sale muy caro pero bueno tú imagínate que ya en el segundo recreo yo estaba ahí con el con el tímido con M y con Roberto y de repente M se tuvo que ir y ya no estaba platicando con el tímido Roberto y de repente se nos acerca esta L y L me dice así en putiza ¿sabes dónde está M? y yo estoy como de que no fíjate que no es que fíjate que creo que está enojada conmigo y en ese momento enojada contigo enojada contigo enojada con L ah con L vale ah que dijo ella vale y en ese momento el puzzle ¿él es una de las abandonadoras? Dios mío Pepe ¿cuántas veces vamos a discutir esto? no lo sé es que está en el grupo pero las abandonadas que son abandonadoras son la multa apodos y L L exacto pues ves estaba yo lo cierto que él era una de estas ¿qué? ¿me dijiste M? ¿es la abandonadora? no te dije L no me entendiste no como voy a decir M ¿quién es? me dijiste M que no lo vi pero bueno si te he dicho M me he equivocado pero estoy seguro que he dicho L ¿cómo va a ser M una abandonadora? entonces se ha acertado vale vale pues te imagínate que llega L y es como es que creo que esta M está enojada conmigo y yo y yo en ese momento las piezas se encajan porque te imagínate que esta M había estado actuando todo el día había hecho una llamada bien sospechosa si se veía medio enojada si se veía medio enojada pero no dije nada de ello y como ahorita nos dijo durante el recreo que se iba a ir a otro lado pues no le dio mucha importancia pero cuando me dijo yo dije ah M está enojada por eso está evadiendo todos entonces yo me digo si se veía medio enojada y esta L me dice es que está enojada conmigo porque no sé qué tanto no sé qué porque hablé con Efraín el exnovio de M a ver Pepe yo necesito que tomes en cuenta lo siguiente tú imagínate que desde que M y L se rompieron tú imagínate que no sé que hubo una época donde nos hablaron yo te había dicho que se ignoraban y todo esto porque seguro estaban terminados como amigos pero nos hablaban entonces te imagínate que hace unas semanas yo caché a él mandándole mensajes a Efraín le cachéaste pero no dije nada al respecto porque bueno se está la madre volverán te lo digo yo pero espérate pero luego le sospeché aún más porque de repente vi que al nombre de Efraín le tenía un corazón y yo dije ¿sabes? pero sí me quedé hasta de hecho creo que sí le dije ¿por qué de repente un corazón y ella? no, no, por nada y yo y yo y tú imagínate que ya ha habido ya ha habido tres veces que los he visto juntos una durante una salida ves te acuerdas que te pregunté yo el otro día cómo que estaban ahí juntos yo siempre he tenido la teoría no sé si te lo he dicho de que volverían sí, lo sé lo sé lo sé es que todavía no termino es que hay algo más ahí que se cuece es a lo que quiero llegar yo le vi tres veces juntos los he visto en una entrada mientras estaban hablando para no sé qué antes de entrar a una clase los he visto cuando ocurrió lo del terremoto que estaban discutiendo eso, sí los he visto cuando lo del terremoto y hoy los vi en la salida discutiendo enfrente del carro de M entonces M va en carro va en carro porque ella es mayor de edad ¿no? es que sí entonces yo me pongo a pensar parece ser que todo este conflicto las personas que están envueltas son M el ex novio y está L porque L ya ha sido tema de conversación con esta M y todo esto desde lo del terremoto porque no sé si recuerdas que te dije que estaban hablando con un chavo que estaba teniendo problemas con L entonces y luego L llega hoy y me dice creo que M está enojada conmigo pues ¿cómo me vas a decir que yo no creo que está envuelta en toda esta situación? más aparte el ex novio está envuelto no sé qué se traen entre manos pero se ve muy brutal porque M no le dirige la palabra para nada a L y mientras tanto cada vez que lo veo con el ex novio se anda peleando con él brutal ¿no lo crees? Dios mío es que M es complicado complica un chingo de la vida estoy convencidísima de ello ¿cómo qué? M se complica un chingo de la vida estoy convencidísima de ello si no encuentra partida justo a las 12.30 lo acabo pero sí pero es bien sospechoso sí y dice Novox y si está tan guapo el Efraín para tanto drama y si está tan guapo el Efraín para tanto drama ya ves no sé si es guapo o no el guapo no lo consideraría guapo en mi lista guapura no pero eso es solo mi perspectiva no mi teoría es que o sea no lo sé ¿verdad? no habría que ver por qué la han dejado a lo mejor la han dejado por ese tipo de cosas celos cosillas ah sí no lo dejaron pues celos M es una espelosa de las putas M ¿no? M claro es que esto explica esto explica perfectamente el pasar absolutamente del novio pero en cuanto el novio está tonteando con otra pues eso ya ya está ya está en putiza asesinato doble yo te lo juro son súper tóxicos pero bueno después de eso tocó programación con Coco con el profe que nos da servicio social pero el perico te lo ha saltado te lo ha saltado que da gusto el perico ¿no? es que el perico es que el perico perico ha sido perico o sea el perico venga a hablar y venga a hablar no, siempre entonces te imagínate que estábamos en clase de programación con Coco y te imagínate que que estaba ahí al lado de M y ahí estábamos programando y te imagínate que yo hubo cierto momento en el que me puso audífonos me pude escuchar música y me puso a ver Twitter y me puso a leer fanfics en mi celular estaba ya con Coco con Coco porque había terminado el programa entonces estaba ya acostada viendo videos con música y ahí viene bien a gusto ¿no? y de repente M le pega a la mesa y obviamente porque es una sola mesa y yo estoy re acostada en ella retumba en mi huido y yo me levanto con una cara y atreves a golpear la mesa cuando yo estoy acostada y o sea justo resulta que estaba hablando con el profe y el profe y esta y esta M me nace como de que ¿por qué me miras así? y el profe dice no te mama estaba acostada en la mesa y tú le acabas de pegar obviamente la vas a despertar o sea Coco estás dormido en su clase y le da igual ese profesor es una maravilla ¿verdad? o sea aparte que me perdona el puto servido o sea me deja dormirme en su clase es increíble ese profe es increíble pero deja dormir a cualquiera ¿no? yo creo que sí pero o sea es brutal la verdad pero solo te duermes tú yo solo me duermo y si me ha dormido en su clase la verdad si lo he hecho como ya tres veces contando esta tres veces ¿y qué ocurrió? y ya nada pues ahí estuvimos programando agregamos nuevos botones al programita asqueroso ese que tenemos y acabó la clase ¿no? después de que acababa la clase tocó tocó la clase de probabilidad estadística y tú imagínate que yo estaba caminando a la clase con esta M y de repente le digo a M oye tú te vas a quedar y tú sí te vas a quedar en la de la junta de concejales ¿verdad? y M me dice ajá y M me dice ah no y yo pero ¿por qué me vas a abandonar? y yo le digo no, no porque la cambiaron al viernes y yo ¿cómo? sí, pasaron en francés o sea en inglés para dar el anuncio y yo dije pues que a la puta madre no pasaron por mi clase como putas mierda me iba a enterar y ella que después no pasaron en tu clase y yo dije hijos de la gran perra la debilidad de Zenyata no se quita ¿no? no y yo hijos de la gran perra dije yo ¿y la gilín tampoco? sí se quita después de determinado tiempo pero pues no sé por qué no funciona tan bien aquí pero bueno aquí no funciona vale sí, sí el punto es que tú imagínate que de puta madre justo en ese momento mandaron un mensaje al grupo de concejales donde resulta que ahora la junta ya no era el viernes ni el lunes es el miércoles a las 12.40 quitándonos la clase ah no quitándonos la clase de taller o sea hace que otra vez me quedo sin taller de música cuando estoy practicando mi puta canción hijo de la gran perra pasaron en la del perico que pasaron en la del perico entonces el perico no es que no hay mucho que contar del perico es un tío hablando y dando la clase y hablando sin parar ya está y no se calla habla y habla y habla y habla está explicando cómo funciona el Java y habla y habla y habla del Java y habla y habla y habla y no se calla y siga hablando y habla y habla y habla y habla y habla y así durante una hora entera y toma en cuenta que tengo una clave espera que le voy a aclarar a Novox Java es un sistema de programación no es el sapo gigante de la guerra de las galaxias Java pero bueno el punto es que ese profe aparte toma en cuenta que hay un día en el que tengo tres horas con el perico dios el dolor de cabeza pero bueno ya no imagínate que me van a quitarme el puto taller esto entonces estoy imputada pero bueno después de eso ya en probabilidad estadística tú imagínate que resulta ¿recuerdas que mi equipo está conformado por la feminacia y JP? si se de programación compa dice Novox si me lo imaginaba a Novox me apetecía decirlo si perdona vuélveme a repetir eso ¿sabes que mi equipo prolea estadística es la feminacia y JP? si si ese par inútiles si pues te imagínate que resulta que yo estoy en clase y estoy junto con la feminacia pero no hago JP en ninguna parte entonces no es JP en ninguna parte ya entonces está arrimando un mensaje para ver dónde mierda anda ay perdón estoy en Zacatecas desde hace una semana Zacatecas o sea hay gente que se me avisa una puta semana tarde que está en Zacatecas o sea que esa es otra ciudad otra otro estado otro estado incluso o sea tomar por culo la puta madre wey a ver Zacatecas está exacta es que es el estado te dije te dije me mola el nombre Zacateca parece Karateca es que es que no es que te dije está en Ciudad de México es una ciudad es una ciudad en Ciudad de México Dios eso suena raro es una ciudad en Ciudad de México sí de Ciudad de México provincia sí 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 pero sí no mames hijo de la gran pero es que es que así bien mamón y yo pendejo siquiera avisa pero bueno el punto es que está en probabilidad es que de repente otro te dice les voy a dejar un trabajo bien grande y si no mal lo terminan en esta clase se putean y hace exactamente eso bueno un trabajo raro el de el de perdona investigación ¿no? tecnología e investigación no el de las letras ¿no? el de las letras la asignatura de las letras de TCV ¿no? no probabilidad estadística matemática probabilidad estadística vale vale perdona el profe llega y acaba si les voy a dejar un puto trabajo larguísimo bien complicado y hace exactamente eso durante toda la clase estuve empujando a la femenina si porque la femenina si no quería hacer nada todo el puto rato escribe 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 a que me ayudara el trabajo consistía de 40 preguntas contestamos las primeras 10 y después de eso las otras se tenían que contestar a partir de las primeras 10 le dejé 15 le dejé que ir a contestar a las 15 más fáciles y yo me quedé con las 15 más difíciles si me tenías contestando de partiendo de la puta cabeza mientras que de repente la femenina se la tenía que vigilar porque no escribe nada y todo escribe durante toda la maldita puta clase porque si no terminamos esa clase el profe no la calificaba y no valía madre pues entonces así estaba en putiza y todo un puto dolor de cabeza y la femenina si le he llegado esto de que si no es que y si busco el libro en internet para encontrar las respuestas y yo de que escribe pero bueno ya se acabó el tiempo bueno nos voy a poner esto para que nos encuentren ¿qué haces? ¿cómo que se acabó el tiempo? nos quedan que puta pero bueno termino rápido de contar entonces como te digo pues mira el Novox por cierto ¿cuál es su posición del feminismo? te cagas las preguntas de Novox son brutales mi posición del feminismo es que el feminismo es justificado si los hombres son los hijos de perra fácil a ver es muy sencillo el feminismo siempre y cuando defienda derechos lícitos de las mujeres por ejemplo esto se lo contaba yo a ya Juan al portero yo me pongo a trabajar por primera vez en mi vida de camarero nunca había cogido una bandeja de camarero y yo cobro una cantidad vamos a poner 100 y Pepi que es una mujer que lleva toda la vida en la hostelería con mucha larga y dilatada experiencia solo por ser mujer cobraba en vez de 100 en vez de más que debería cobrar más cobraba 95 eso es un feminismo justificado porque va en contra de quiero decir de lo normal de lo lógico de lo legal ahora el feminismo exacerbado todos los hombres son imbéciles asquerosos repugnantes y merecen el exterminio eso es absurdo ridículo estúpido pretencioso banal retrasado y prescindible vaya discurso soltado vale ya he terminado mereces el exterminio por ser hombre hijo de tu perro no bueno si lo exterminas tú vale entonces como te digo imagínate que estuvimos toda la clase ahí hasta que logré terminar pero tú imagínate que en cierto momento cuando ambas ya teníamos nuestras respuestas ella tenía sus 15 y yo mis 15 y nos estábamos intercambiando entre las dos respuestas tú imagínate que esta la feminazis se lo ocurrió decir antes de escribirlas no quieres ir con el profe a decirle para ver si estamos bien ahora Pepe mi estrategia de siempre hacer las preguntas al final funciona por muchas cosas porque te puedes salvar de preguntar cosas innecesarias que escuchaste de otra persona que ya preguntó puedes agarrarlo cuando no lo tienen todo el pinche puto mundo ocupado pero también sirve de que cuando lo agarras justo cuando ya está a punto de acabarse la clase el profe tiene flojera en realidad revisar tu trabajo entonces va a agarrar y te va a calificar sin ver si está bien las respuestas o no entonces John Putty se le dijo que no las revise porque faltaban solo 10 minutos para que acabara la clase y no que no las revise sigue escribiendo entonces ya no cuando terminó de escribir ya solo faltaban 5 entonces supimos a que los calificara y efectivamente tal y como dije estoy segurísima que la penúltima la tenía mal estoy por ciento segura que estaba mal y sin embargo como el profe ya estaba apurado la calificó y di fácil la calificó como buena exacto a diferencia de los que terminaron antes que los mandaron y otra vez a corregir preguntas ¿viste? que astute que estrategias para sobrevivir entonces ya no en serio yo todo solo tengo muy en cuenta con los clientes y cosas de eso no te puedes ni imaginar si eh no mames tengo tengo ya comportado tengo ese tipo de cosas ya está protocolizada o sea siempre aprende más el que más se equivoca cuidado dice no box no de eso nada es una chingazo madre siempre aprende más el que sabe prevenir la equivocación la verdad el que más se equivoca muchas veces es un imbécil que no parará de equivocarse nunca y encima no aprende de la equivocación si aprendes del error sí pero es que mucha gente que no aprende del error o sea hay gente que se tropieza 20.000 veces en la misma piedra y cree que al día siguiente va a ser distinto entonces él sabe que le sirve equivocarse 20.000 veces si no aprende y así es la mayoría de las personas ¿sabéis una cosa? yo veía un documental de ciencia de un tío muy divertido en España el Punset y un día sacan un un esto es increíble yo me quedé loco sacan un científico estaban hablando de los talentos del ser humano hay muchos tipos de talentos no es solo ser fuerte o ser inteligente sino había muchos tipos de talentos y este tipo habló de un talento muy raro y muy excepcional y era esto vais a flipar que había muy poca gente capaz de aprender de los errores y cambiar el curso de su vida ya muy poca gente yo me quedé alucinado como diciendo pero esto es como ¿cómo es posible? quiero decir esto lo he hecho yo en mi vida he pegado varios virajes de varios cambios de actitud yo he aprendido cosas que han cambiado mi vida y me estás diciendo que esto que yo lo hago naturalmente hay gente que es incapaz o sea de hecho la mayoría de la gente es incapaz no aprende de sus errores y están toda la vida repitiendo el mismo patrón pues sí es así ya o sea es increíble pero es así porque no estoy sorprendida entonces la frase que has dicho se acaba de caer entonces como te digo ya no acabo pero lea estadística y ya era salida y como no había junta de concejales que va a ser hasta el miércoles y nos van a quitar todo esto de la gran perra pues procedí a irme a mi casita o sea la nota fue buena ¿no? al final gracias a tu habilidad claro mamá si hubiéramos ido justo cuando la femenina se dijo de seguro no hubiéramos terminado así segura porque el profe nos hubiera corregido como unas 5 estoy segura que varias estuvieron mal pero bueno y pues ya ¿no? llegué a mi casita comí me dormí un chingo me levanté como si tuviera pesas en todo mi cuerpo ¿cómo? ¿cuándo? al levantarte de la siesta ¿no? pesas me levanté como si tuviera pesado y yo lol hostia pesas como mola lol ya a veces me levanto fatal lol y pues ya en el puro milagro me levanté hice unas tareas de física que se entregan mañana me puse a jugar Honkai Impact luego procedí a jugar Genshin Impact y M aquí listo acabé fuera una cosa bueno Novox ha hecho dos comentarios cojonudos si intentas algo nuevo casi siempre te vas a equivocar sí claro y si aprendes pues genial si no aprendes pues mal y luego si aprendes tanto de tus errores no te convendría equivocarte más pregunta interesante lo que pasa que no siempre es todo empírico o sea los errores te pueden llevar a conclusiones que pueden evitar otros errores no solo equivocarse equivocarse puede cerrar caminos y abrir caminos pero no es todo el rato abrir puertas tomas caminos que a su vez te puedes equivocar claro pero no lo sé lo importante es no tener miedo a equivocarse y aprender de los errores ya está y que te iba a decir digo yo joder a veces a veces digo hostia yo tendría que ser profesor de universidad las errores también son teóricas obvio que ya no pero yo tengo una pregunta tengo una pregunta seria pero de filosofía cabrón no la filosofía se equivoca siempre la filosofía siempre se va a equivocar porque parte de una premisa equivocada crees que lo puedes explicar todo con la razón y ahí siempre la vas a cagar los filósofos que más se pueden acercar o que menos se equivocan son los que contemplan esa fisura pero construyes verdades sobre un lenguaje imperfecto y sobre una imposibilidad de saber verdades y muchas veces de demostrarlas con lo cual la filosofía siempre se va a equivocar siempre solo la filosofía crítica con la propia filosofía es la que mejor salva los muebles todos los demás cometen errores descomunales y basan todo su sistema filosófico en errores a veces completamente estúpidos y a partir de ella todo es un error acabas de explicar el dogma central de la epistemología vale no lo sabía pero tengo una pregunta Lobby yo cuando me dijiste que el castroso volvía yo estaba estaba emocionado porque enriquece mucho las historias de la UPUMP pero es que está ausente siempre o sea no sé si es voluntario o es que el tío se aparta tanto que es que está desaparecido para todo el mundo se apartan no 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 aparece ni en pintura wey se apartan en programas se va hasta atrás hasta atrás del puto salón en en cómo se llama en en las demás clases se aleja un chingo de los de programación y como no habla con los de comunicación pues tampoco no nada no pobre hombre estaba como loco era su grupo cuando se fue buena y ahora que tiene su grupo no se comunica pobre hombre de verdad pobre pobre desgraciado bueno ya voy Pepe a ver Pepe te me cuidas come mucho ¿dónde? come mucho en los recreos no sé es que se aleja es muy zampo bueno a ver Pepe te me cuidas la comunicación es importante dice Navox sí ya ya a ver Pepe te me cuidas que de repente me llegue una manada de delfines asesinos y que asesinen de la peor y más torturosa forma posible y no queda ninguna parte de ti ninguna y que de repente no toques algo y te queme y así tocas otra cosa y te quema y así pero es que tienes un tiempo limitado cada vez que tocas algo y te quema cada vez te estás haciendo más quemado y mientras más quemado estés menos tiempo de vida tienes entonces tienes que evitar tocar cualquier cosa te la tienes que parar pasar parado pero incluso parado tus pies tocan el suelo y eso provoca que te quemes entonces tu vida poco a poco sufres hasta tu tu muerte horrible y dolorosa ya hasta tocar un teclado claro claro sí hasta la comida acabas de explicar el dogma central de la epistemología qué fuerte digo cosas sin saber lo que son fácil a ver no sé que ocurra una cosa ¿sabes? una cosa extraña y por lo que sea te ven de una determinada manera y te prohíben toda entrada a espacio público no abierto no abierto parques cosas de estas no pero cualquier otra cosa restaurantes escuela tiendas no puedes todo lo que se ha cerrado tenga paredes no te dejan tú vas a entrar todo normal y te no tú no y no te da explicación es algo que ven en ti raro como que te han echado una maldición ¿sabes? la putada de esto te la puedes imaginar que tú estas cosas no te las esperas tu madre te deja en el coche se va y tú vas a entrar en el colegio no, no puedes entrar ¿sabes? y cuando te pasa esto encima cada vez que te echan de un sitio y no te dejan entrar el celular no te funciona durante hora y media con lo cual no puedes llamar a tu madre para decir que te recoja y estas hora y media pues sin poder entrar a ningún sitio hasta que tu madre te recoge que es el único sitio público que como ser familiar deja entrar en el coche pero en otros coches no podrías entrar te dirían irías al coche de M ¿sabes? y diría no, tú no entraría todos los demás pero no, tú no o sea bueno, eso no es un espacio público la verdad me he equivocado pero bueno pero tampoco podrías ya y entonces te pasas toda la vida fuera ¿fuera o en tu casa? ya o sea el trabajo lo tendrías que hacer de tu casa porque irías a trabajar y te diría no, tú no pero mi ordenador no, no sácatelo aquí a la calle pero no, no no puedes ¿sabes? así siempre maldita para los espacios públicos interiores ya y luego incluso aunque fuera una oficina privada hay que pasar por un hall no, no puedes vale bien público tal lo siguiente que no se produzca en ti el fenómeno de transustanciación ¿nani? y poco a poco te vayas convirtiendo en el castroso y el castroso en ti yo acabé jugando con el castroso sin saber que es el castroso y tú acabas en un rincón apartada de todo como siendo Lopón pero todo el mundo creyendo que eres el castroso ay no no Pepe no a ver Pepe te me cuidas este chacho Lola 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 no me nieva Dios Pepe vuelve Dios hijo de perra va ahí puto Lola Lola quedaron bien chidas sus dedicatorias finales dice Novox hostia que bueno y yo ahora que hago con mi vida me toca trabajar si eso está claro pero jugar a Overwatch más creo que no porque vaya día hoy ha ocurrido lo siguiente bastante desesperante hoy han sido una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve partidas solo dos victorias la primera y la última todo lo demás entre medias derrotas y al final nos hemos comido unos tiempos de espera de puta madre o sea prácticamente prácticamente la última hace cuarenta y cinco minutos prácticamente prácticamente los últimos cuarenta y cinco minutos hemos jugado una puta partida terrible dice Novox si menos mal que no todos los días son así no todos los días son así por suerte horrible hoy ha sido horrible me ha amado un poco igual tampoco te creas no es como otros días que me encabrono a lo mejor te hace falta equivocarte más en el overwatch jajaja me equivoco mucho ten en cuenta que hay muchos personajes que no sé mover bien hay otros que voy aprendiendo este juego es increíble tío porque yo llevo un nivel 700 hay gente para que te hagas una idea de un nivel si yo soy 700 hay gente de un nivel 3000 es variante siempre es la hoste este juego y siempre hay cosas que aprender dependes mucho del equipo de un montón de factores yo te diría yo te diría que normalmente un 80% de las veces en este juego te estás equivocando más que acertando luego hay veces que es increíble estás súper inspirado esos son momentos muy especiales en que estás acertando prácticamente en todo en cada micro decisión que tomas estás acertando son de estos días que estás como wow yo lo llamo estar al 120% este es un juego que estando al 80% se nota un huevo lo pierdes todo no te equivocas en todo estar al 100% es como digamos lo óptimo y luego lo que es increíble lo que es orgásmico es cuando estás en un 120% o sea superas ese 100% estás increíble ¿sabes? y cuando eso pasa en este juego yo soy súper feliz y una curva de aprendizaje gigantesca si aquí no tanto hay juegos peores el smite el smite es horrible es una curva de aprendizaje horrible 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 y que no no cubres nunca a no ser que juegues todos los días 8 horas y aún así tengo mis dudas este juego jugándolo de vez en cuando bueno este juego yo ya llevo es el que más he jugado llevan casi 400 vídeos pero quiero decir que salvo que hice un personaje que te puedo decir que soy muy bueno hay varios que soy bueno otros que soy normal se me queda muchísimo por desarrollar en este juego pues creo que lo voy a dejar porque no voy a seguir jugando eso lo tengo claro y menos con el día que se ha dado hoy me quedo con esa victoria final no voy a atentar a la suerte que parece que hoy no es buena y creo que lo voy a dejar porque me tengo que poner a currar ¿sabes? ¿cuántos que nos vamos? nos vamos ¿no? vamos ¿no? nos vamos ¿no? nos es que el problema de la filosofía para mí son tres tres bueno para mí para muchos vamos con todo no se rinda vamos con todo para mí son tres grandes pilares del conocimiento humano que buscan la verdad vamos a decirlo así tres grandes pilares del conocimiento humano que buscan la verdad uno es la religión otro es la filosofía y otro es la ciencia la filosofía está a medio camino de las dos ¿no? la filosofía parte de la ciencia se supone para explicar la verdad no es religión porque no es cuestión de dogmas que hay que creer ¿sabes? hay vida después de la muerte dios es uno y trino etcétera son dogmas hablan de la verdad pero a base de dogmas que son incuestionables aparentemente porque bueno dentro de la misma religión también hay cuestionamiento luego está la filosofía que parte de preceptos de bueno en fin lo que hemos visto y luego está la ciencia la ciencia no da por verdad nada que no se pueda demostrar en teoría la filosofía hace lo mismo lo que pasa que la filosofía en teoría la filosofía es científica pero el problema de la filosofía es que es muy difícil que pueda apoyarse en sistemas científicos porque se apoya en la palabra en el pensamiento y entonces ahí la caga la mayoría de veces la caga uno religión dogmas incuestionables efectivamente pero hablan de la verdad también buscan la verdad sabes como la filosofía busca explicar cosas del ser humano tal pero le falta el componente de ciencia el componente estricto de ciencia y luego está la ciencia entonces claro la ciencia es lo más fiable porque demuestra las cosas convierte las cosas en incuestionables a base de experimentos y experiencia la filosofía no puede hacer eso lo que es muy interesante es cuando se juntan ambas filosofía y ciencia cuando la ciencia no llega a ciertos momentos y entonces hay presuposiciones filosóficas de hecho muchas veces la ciencia llega hasta ciertos límites y acaba rematando la jugada con planteamientos filosóficos es curioso todo esto mira la filosofía también tiene tres pilares fundamentales la filosofía en sí no sé qué tres pilares tiene la filosofía qué mal día ¿no? vergüechar que lo pienso cuando el día anterior fue justamente lo contrario mayoría de victorias uno metafísica que es real ¿qué pruebas tiene que pasar ser real? ajá el segundo punto metafísica te va mucho la filosofía te 2 epistemología que es cierto que pruebas tiene que pasar algo para ser conocimiento o sea que es lo que yo he dicho epistemología y a ver el 3 3 ética que es lo correcto que es la naturaleza del bien y del mal está muy bien eso que es real que es cierto que es lo correcto es cojonudo lo que acabas de decir que es lo real que es cierto que es lo correcto que es cierto así se construyen todos los enunciados filosóficos que es real de eso que sabemos y luego que hacemos con ello usted de puta madre está muy bien esto que dices está muy bien está muy bien me gusta que es real que sabemos que es cierto que hacemos con ello que guay tío me gusta eso macho me gusta está de puta madre es chida la filosofía te digo sí supongo que sí supongo que sí y hay un chingo sí 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 hay muchas sí supongo que sí supongo que sí pasa que bueno yo el problema que tengo con la filosofía te digo una fácil y que es sólida yo tengo un problema con la filosofía a la hora de leer filosofía me explico mejor yo hace tiempo que me he convertido el nihilismo no pero escúchame esto yo hace tiempo que me he convertido en un tipo de lector que no era antes es decir tú sabes que la forma más primitiva de leer o como lee la mayoría de la gente es rellenando los huecos consigo mismo ¿vale? por ejemplo a ver cómo puedo poner un ejemplo si alguien dice la vida es bella tú coges y lo rellenas dices sí claro la vida es bella porque todos los días me levanto porque me quieren mis padres porque lo rellenas y has dado por cierto algo que has leído de golpe eso es leer sin criterio es leer rellenando tú es leer leyéndote a ti mismo te lees a ti mismo así funciona la mayoría de la literatura por supuesto la filosofía etcétera lo de autoayuda es un claro ejemplo todo lo de autoayuda es basura semejante que tú rellenas no te están diciendo nada en el fondo pero rellenas yo un momento que cambié el chip y me volví el lector crítico el lector que quiere saber qué coño quiere decir el que está escribiendo si tú dices la vida que es bella yo ya empiezo a interrogar al que me está diciendo eso y le estoy diciendo que entiendes por vida que entiendes por bello porque en definitiva esta es la cuestión tú que estás entendiendo por vida que estás entendiendo por bello cuando me digas eso a lo mejor puedo estar de acuerdo o no sabes entonces yo lo llamo lectura crítica o lectura que quiere saber realmente qué te está diciendo alguien claro el problema de la filosofía es que es todo tan crítico tan enrevesado tan no hay quien lo entienda que claro yo empiezo a leer filosofía y digo vale y qué quieres decir con esto qué cojones quieres decir con esto y empiezas a explicármelo pero para hablarme de belleza te estás apoyando en lo sublime y qué quieres decir con lo sublime entonces empiezo a leer críticamente filosofía y me doy cuenta que no puedo saber qué cojones está diciendo ese tío o qué coño quiere decir porque son todo clichés que para ser cada ser humano o sea no no son cosas que digas vale un amperio es lo mismo para todo el mundo o un insecto me estás hablando te estás apoyando en términos que genéricos que qué coño quieres decir entonces a partir de ese momento la filosofía me aburre porque se convierte en un sistema de comunicación prácticamente imposible ahora bien hay dos tipos de filósofos está el filósofo que quiere que le entiendan y está el filósofo que no quiere que le entiendan y quiere erigirse como una eminencia frente al resto de seres humanos entonces cuando yo me voy a entrar a Russell me encuentro un filósofo que se hace entender y se hace entender muy bien pero si te vas a Hegel te vas a bueno a los grandes filósofos y tal dices no se quieren hacer entender entonces paso de ellos por eso solo leo a Bertrand Russell prácticamente el nihilismo solo creo en lo que me falta o he vivido así todo chafa te he mostrado las tres preguntas que siempre debes hacerte para poder hacer eso con cada corriente de pensamiento y también funciona con las ideologías sí sí claro si estamos de acuerdo pero este es mi problema con la filosofía en la mayoría de los casos no hay un diálogo con un con un escritor o filósofo o lo que sea es un laberinto de trampas en el cual yo no voy a llegar a entender nunca qué coño está diciendo ese tío porque no quiere dejarlo claro entonces el problema es que casi toda la filosofía se tiñe de un misticismo de un no querer explicar ¿sabes? que muchas veces ellos no saben ni cómo explicar ¿sabes? porque no hay nada yo hay una frase que leí hace mucho tiempo que es si lo entiendes lo sabes explicar y estoy convencido de ello y muchas veces se meten en jardines que no saben ni explicar ellos se han metido en un movidón que como empiezas a preguntar pero qué has querido decir con esto se pierden se caen como ¿sabes? y también funciona con las ideologías entonces ese es mi gran problema como lector como la de filosofía por eso prefiero la literatura la literatura la puedes rellenar tú pero también hay algo de lectura crítica pero también la literatura puede ser más entretenimiento la literatura puede ser más observador pero la filosofía si buscas ser dialogante te estás encontrando con gente que no está siendo dialogante está soltando monólogos entonces para mí es el gran problema de la filosofía el problema es que el primer pilar de la metafísica es complicado porque pregunta qué es real ya 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 sí claro y así uno puede inventarse una infinidad de cosas imaginarias claro exacto exacto esto le pasa un poco a Descartes Descartes llega a una base científica que puede ser muy interesante de la que se puede partir y sienta una especie de dogma a partir de lo cual vas a todo que es pienso luego existo por eso te digo el nihilismo que responde nada es real ya 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 pero bueno pero eso tampoco es entonces ahí a Descartes empieza a soltar argumentos a partir de pienso algo existo pero cuando llega la existencia de Dios básicamente lo que mete es un disparate o sea como tiene que básicamente el argumento filosófico de Descartes es el siguiente que en realidad no es que este es el problema de la psicología de la filosofía que la mayoría de los filósofos buscan la verdad y no la encuentran y la necesitan tanto que acaban metiendo un gazapo es decir no acaban haciendo filosofía sino acaban haciendo una especie de autopsicología y entonces Descartes acaba afirmando de manera filosófica pero que en realidad psicológica que las matemáticas que es lo que él más ama en el mundo son tan maravillosas que a la fuerza tiene que existir Dios disparate disparate total y a partir de ahí empieza disparate tras disparate entonces todas van igual nada es cierto nada es correcto ya pero hay que entenderla porque entre más de acercas a no creer en nada eres menos filósofo menos filósofo claro porque el nihilista ya prácticamente va a creer solo en lo que la ciencia puede demostrar es el siguiente paso del nihilismo o sea está negando la propia filosofía el propio sistema filosófico es un punto de vida vista exagerado pero la ciencia parte mucho de eso también parte muchas veces de la de lo nihilista ese es mi problema con la filosofía no digo que no sea interesante lo que pasa es que para inventar teorías filosóficas también estoy yo ahora en cuanto quiero entender a alguien veo que no hay manera en el fondo es lo mismo que leer a Góngora o leer a Quevedo tú te lees a Góngora y vale es la polla pero Góngora es la polla cuando tienes una referencia cultural detrás mitológica filosófica todo eso brutal entonces claro tú entiendes lo que dice Góngora ¿sabes? en cambio Quevedo no necesitas toda esa base de detrás érase un hombre a una nariz pegada ¿qué base cultural necesitas ahí? entonces ese es el problema de Góngora que para entender la Góngora tienes que tener mucho detrás y es lo que suele pasar con los filósofos para entender a los filósofos claro dicen no bueno es que un filósofo del siglo XIX hablando de Descartes pues tiene que conocer todo Descartes entonces acabas metiéndote en un submundo que dices aquí esto nunca tiene salida es un callejón sin salida que la única salida de estos callejones sin salida es ir encontrando otros callejones sin salida la ciencia no cree en nada realmente claro la ciencia solo cree en lo que puede demostrar se podría decir que es la postura parte de una postura filosófica de nihilista solo cree en lo que puede demostrar no parte de nada en realidad la filosofía no busca la verdad ese es el problema la religión busca la verdad la filosofía busca la verdad la verdad absoluta la ciencia no busca verdad absoluta busca verdades que se puedan demostrar verdades que a lo mejor a base de ir demostrando verdades parciales quizá se podría llegar a una verdad absoluta además ten en cuenta que la ciencia parte muchas veces de de la experiencia de decir vamos a ver se cae una manzana de un puto árbol esto porque es está partiendo de una obviedad para ver que coño hay detrás y va buscando la fórmula o sea que es a la vez al revés en cambio un filósofo dice Dios tira la fruta del árbol y se pone a demostrar esa locura si la ciencia busca la explicación unificada coherente con nuestras observaciones del mundo exacto 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 entonces claro la ciencia en ese sentido se equivoca menos porque busca demostrar cosas con datos yo creo que la mejor manera de saber la verdad es con datos siempre lo he pensado datos por ejemplo tú como sabes si eres autónomo tienes un negocio como sabes si estás ganando dinero o perdiéndolo datos llevas una contabilidad son datos putos datos apuntas lo que has ingresado apuntas lo que has pagado de impuestos apuntas lo que te ha quedado de beneficio son datos son putos datos y te dan una verdad estoy perdiendo dinero mi negocio va mal mi negocio va de puta madre va bien ton popa estoy ganando más de lo esperado sabes datos yo hace mucho mucho que solo tengo solo doy por verdad en realidad adopto una postura científica para saber cosas datos tablas números ese también es un dogma y además asume que la única forma de conocimiento existe a través del método científico sí exacto incluso hay posturas filosóficas que defienden eso y empiezan ya a meter un pie y procuran incluso meter todo un sistema filosófico científico en la filosofía algunos algunos filósofos del siglo XX se meten mucho en eso incluso en la propia en el propio lenguaje verle el lenguaje de manera científica apoyándose incluso en la psicología la filosofía la mayoría de la filosofía que se ha creado está basada en mundos ideales alejados incluso de la realidad de la psicología de la ciencia tío lo dejamos está interesantísimo pero pero lo dejamos me entran necesidades fisiológicas y hay que irse tío tengo que trabajar tenemos que seguir tenemos que seguir charlando tío o si algo es bello no lo es ah sí claro sí sí lo de la belleza eso es nosotros tenemos un profesor en arquitectura yo me quedé alucinado empieza a hablar y nos dice pero lo bello que es dice ponerle algo la etiqueta bella o es bello o la belleza es la mejor manera de no decir nada no es bello ya está metes ahí un muro en el cual no estás explicando absolutamente nada porque qué es lo bello es algo tan subjetivo tan ¿sabes? y se utiliza mucho para no y la vida la construimos grandes verdades las construimos con etiquetas que nos dejan impedir nos impiden ver realmente lo que hay detrás ¿sabes? bueno sí sí venga vámonos tío silla 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 tío interesantísima la charla tendremos más de estas tío silla 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 no puedes medir la belleza no puedes medir lo correcto exacto 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 no puedes describir la belleza no es bello a la toma por culo se acabó no puedes decir más suerte loco venga va tío te dejo después de la siguiente imagen corto esta hubiera sido buena para terminar pero esta venga que mañana toca esto venga bye 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 hasta luego tío suerte cuídate ahí ha salido otra imagen bueno venga va vámonos bye bye adiós no había salido otra imagen de esta imagen los